Entonces, tal como me preguntaba Jorge Esta asignatura de gestión de activos Son varias horas, son varias horas de clase No se parece nada con esa asignatura que tuvimos el semestre pasado Que tantos dolores de cabeza les trajo a un gran número Pero en definitiva hubo un alto porcentaje de aprobación Pero esta asignatura es totalmente diferente Es una asignatura mucho más amigable Es una asignatura mucho más de especialidad, 100% Y de alguna manera tomen esta asignatura como el inicio El inicio que tiene que tener su trabajo de título Recuerden que ustedes, para poder ser ingeniero en mantenimiento industrial Necesitan egresar O sea, significa que tienen que terminar todas las asignaturas Y para poder tener el título Necesitan entregar un trabajo de título Ese trabajo de título tiene un formato Que obviamente no es esta asignatura que voy a presentar eso Pero sí vamos a ir viendo la importancia De poder estar desde ya generando el trabajo dentro de su empresa Con el fin de ir obteniendo esa información Que va a ser muy valiosa para su desarrollo de trabajo de título Un claro ejemplo En esta asignatura hay un tópico que se llama RCM Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad Y los muchachos que hoy día están en la asignatura de trabajo de título Yo creo que el 70% El 70% está generando un trabajo de título Asociado a un mantenimiento central a la confiabilidad Que fue lo que vimos acá En esta asignatura Y eso le da el inicio Para el desarrollo de su trabajo de título Para poder tener eso necesitamos mucha data Importante tener data, información Entonces Voy a ser muy insistente muchachos Yo en más de alguna ocasión voy a decir Muchachos, esto deberían ustedes empezar a buscarlo ya Dentro de su empresa Muchachos, generen una planilla Para empezar a incorporar estos datos de su empresa Muchachos, tomen esta ficha Y traten de llevarlo a su máquina A su activo A su activo físico Porque ahí tenemos que empezar a averiguar Cuál va a ser el equipo que le trae más riesgo Más riesgo Pero no el riesgo asociado a solamente Que alguien se vaya a accidentar No, al riesgo que El riesgo según la ISO 31001 Lo define como La incertidumbre de cumplir los objetivos ¿Cuáles son los objetivos? En definitiva son los objetivos Estratégicos, corporativos Los objetivos estratégicos De la planta De la empresa Que finalmente En muchos de ellos Es aumentar las utilidades O disminuir la tasa de accidentes O no contaminar El medio ambiente Y a eso Esos riesgos Nosotros tenemos que Poder manejarlo de tal manera Que sea Poder cumplir con esos objetivos Entonces Voy a ser muy insistente Muchas veces Y finalmente Me lo van a terminar agradeciendo Porque aquí Quiero que Terminada esta asignatura Aparte de tener una asignatura aprobada Obviamente van a tener Tarea Van a tener que darle un poco de tiempo A esta asignatura Pero estudio así Tan vacío Como de resistencia De material O de mecánica No lo es Es una asignatura Más de trabajo grupal Es más Los certámenes Van a ser en pareja O en trío A todo reventar No voy a hacer Certámenes individuales No corresponde Para mí Para mí esta asignatura No corresponde Hacer un certamen Individual Porque La gestión Se hace en equipo Se hace en grupo Entonces Ahí de todas maneras Voy a ir recalcando Algunas cositas Durante Este Este semestre Recuerde que usted Más o menos Estamos a Me imagino Voy a poner una fecha tentativa Entre junio Junio Y julio Del dos mil Veintidós Vamos a tener Una asignatura Terminando Casi una asignatura Que se llama Ingeniería de confiabilidad Que probablemente Voy a ser yo Su profesor En donde Les voy a estar Una horita De esa asignatura Les voy a decir Muchachos Nos vamos a juntar Para hablar del trabajo Y les voy a decir Mire usted ya Me tiene que entregar Un tema Me tiene que entregar Una posible Listado de profesores Guía Me van a tener que hablar De un objetivo ¿Para qué? Para que en En septiembre Agosto Ya agosto Y septiembre Del dos mil Veintidós Ustedes tienen que Inscribir Su trabajo De título ¿Verdad? Y el trabajo De título Se inscribe Con un tema Y con su profesor Guía Ya tiene que tener Claro eso ¿Por qué me junto acá? Yo llamo a todos Los profesores Que pueden ser Profesores guía Los reúno Hacemos una presentación De cada uno de ellos Y usted dice Mire El profesor Félix Pizarro Por ejemplo Me dijo Que él manejaba Estos temas Y mi idea Es hacer Una mejora En la gestión De repuestos En mi empresa Entonces Voy a optar Por ese profesor Ah mira Yo quiero hacer Un plan de mantenimiento A mi sistema Olidráulico En mi empresa Por ende Voy a elegir A ese profesor Ah Al Eduardo Y así van a tener Más o menos Más o menos El listado De profesores Del departamento Que pueden ser Profesores guía Somos como 10 ¿Por qué? Porque nosotros Pusimos como jefatura Pusimos una exigencia A los profesores Que deben tener A lo mínimo Una ingeniería civil O un grado O un grado de magista Si cumplen Esos requisitos Los profesores Nosotros también Le ponemos requisitos A los profesores No solamente a ustedes Es una carrera Que tratamos De poner A los mejores A los mejores Profesionales Para su apoyo Don Jorge Profesor La consulta Un poco personal ¿Usted dónde Estudió el magista En gestión de activo Profesor? ¿En la misma universidad O en otra? Yo soy ingeniero Civil mecánico De la USACH De la Universidad De Santiago De Chile Y magíster En gestión de activo Y mantenimiento De la Santa María Que es la que se dicta Ahí en el campus Bitacura Que es del departamento De industria ¿Y cuánto tiempo Estudió profesor Para sacar el magíster En gestión de activo? Son dos años Y no reprobé Ningún módulo Pero sí La tecina No lo pude No pude Terminar mi asignatura A mis módulos Y presentarlo al tiro Porque no me daba el tiempo Entonces Lo presenté Como a los seis Siete meses Después que Terminé mi último módulo Y me puse de cabeza A trabajar en mi tecina Y lo presenté En esa fe Me Obtuve mi grado Como en En octubre Del 2015 Sí, como en octubre Si mal no recuerdo ¿Ya? Entonces ahí Ahí aprovechó Y ahí ojo Los antiguos Estudiantes De la malla antigua Los que Eran de ejecución ¿Ya? Ellos no Pueden optar A ese magíster Porque el magíster Te pide una licenciatura ¿Ya? Ustedes Van a poder optar A ese magíster Y a otros más A lo mejor Alguien me dice Profe, no No, me gusta Un área de De energía Hay Hay un magíster De gestión Energética ¿Ya? De economía energética Hay MBA Que también ustedes Podrían seguir Un MBA Ya con la licenciatura Te lo permiten Y ojo Yo estoy dando puros magíster De la escuela De la Santa María Pero Tienen la USACH La Católica La Chile Que también tiene magíster Que ya no son solamente Magíster científico Antiguamente Uno Realizaba Y lo único que había Era magíster científico Hoy en día Las diferentes Universidades Tienen magíster Científico Y magíster Tecnológico Y ojo También hay doctorados Profesionales O Tecnológicos Están El magíster Y el doctorado Científico Que corren por una línea Diferente Más científico Más de ver Qué pasa con la partícula ¿Ya? Y Otro magíster Que son los magíster Profesionales Que llevan a Doctorados Profesionales Iguales Entonces Tienen un mundo Todavía por crecer ¿Ya? Y Y no es Esto lo último ¿Ya? Entonces Retrocediendo acá Aquí Ustedes van a tener Que inscribir Su trabajo de título En agosto Y septiembre El próximo año Por ende Igual es bueno Que Si estoy pasando Algo Y usted tiene Una duda Profe Y Este tema Que tengo En mi empresa Me serviría Como trabajo de título Por favor Háganme la pregunta No No hay problema En eso ¿Ya? A lo mejor Va a haber un tópico Y usted va a decir Profe Esto está pasando En mi pega Yo puedo Preparar esto Como un trabajo de título Ideal Y si lo puede empezar A preparar desde ahora Ya Mucho mejor Por ejemplo Yo en mi En mi tesis De Sí En mi tesis De Ingeniero Civil Mecánico Yo estuve trabajando Un año y medio Y había hecho Obviamente Mi profe me tomó Y me dijo Si tú haces este trabajo De tesis Vaya a estar un año y medio Y yo a mí Como todavía me quedaba Un año y medio Para terminar Dije Ah calzo justo Y lo tomé Pero estuve un año y medio Tomando datos Etcétera Así que muchachos Los invito a que Esta asignatura Tengan esa visualización ¿Ya? Y alguien me dice Profe Yo quiero hacer Lo que estoy viendo Con Con Vadilla O con Duque ¿Ya? ¿Cómo lo puedo armar? También Nos podemos conversar acá Y de ahí Usted va viendo con ellos Cómo podrían armar Este No sé Un plan de mantenimiento Predictivo A Elementos Críticos De La empresa Tanto O sea Hay tema Hay trabajo Hay opciones Aquí Muchachos Lo mismo que el año pasado ¿Ya? Traten de entrar con Ya los conozco más Y que se me Se me hace más fácil Identificarlo ¿Ya? Me hace mucho más fácil Identificarlo Por ejemplo El otro día Yo fui a la U A hacer una Una actividad De práctica Para los alumnos Que tuve el año pasado Y Y los Veienes No los reconocían Entonces Este semestre Y lo otro Este semestre El formato Y el compromiso Es que Van a hacer Clases online ¿Ya? O híbridas ¿Ya? Pero Pero no presenciales Y las clases híbridas Significa que El profesor Va a estar en la sala ¿Ya? Va a estar con La PPT En la sala Va a estar con Una cierta cantidad De alumnos En la sala Según el aforo De la sala Entonces No sé Para mí Me van a decir Mira Si usted quiere hacer La clase híbridas Usted Para este día Tiene la sala G203 Y la G203 Tiene un aforo máximo De ocho personas Entonces Yo les voy a informar Muchachos Hay ocho cupos Los que quieran Profe Yo estoy trabajando Así que no Ahí me sirve De distancia nomás Bueno No importa Porque La clase va a quedar grabada La clase Va a estar Vía Zoom Se va a estar Viendo Pero los otros ocho Se van a anotar Va a llegar un noveno Y yo les voy a decir Para la próxima semana Usted toma El puesto De alguno de ellos Si es que Si es que Hay un Un noveno O dependiendo También las salas Creo que hay unas salas De quince De aforos de quince A PP Y este curso Tiene quince Así que no tendríamos Problemas No lo voy a hacer Ni esta semana Ni la próxima Pero igual Quiero pensarlo Ya Como a finales De septiembre En mitad de octubre Me gustaría hacer Una clase Híbrida Yo el El martes pasado Fui a capacitarme Para el uso De la sala Y tiene muchas ventajas Obviamente Para empezar También El tema De conocerse De estar ahí De hacer preguntas Quizás Más De un contacto Más personal Así que Ahí vamos a ir viendo Muchachos Esta asignatura Creo que Es necesario Que haya mucha Participación De De lo que Ustedes hacen En el día a día En su trabajo Para mí Importante De que No sé Don Ricardo Me diga Mira Yo tengo esta duda Yo trabajo Con mi equipo eléctrico ¿Cómo puedo enfrentar Esta gestión De activos En mi equipo O don Pedro O don Jorge Que tenga duda De cómo llevar esto A un trabajo de título Es la idea O no A un trabajo de título No Sino que también A lo mejor De analizar algo Que pasó en su trabajo Y llevarlo acá Entonces Para Para poder cumplir Con el programa Ya Tenemos estos contenidos Hay un contenido Que le pusimos Cero Que es la introducción A la gestión De activos En sí La asignatura Parte acá Pero Después de un tiempo Yo le dije En su momento Al encargado Que faltaba Estos tópicos Entonces lo integrabo Se llama Introducción A la gestión De activos En donde vamos A conocer Cuáles son Los tipos De activos Y algunas Normativas Y auditorías Por ejemplo Esta parte Sería El primer El primer Taller que ustedes Van a hacer El taller de auditoría Y ojo Yo he guiado Trabajos de título Que se dedicaron A hacer auditoría Auditoría Al departamento De mantenimiento Auditoría A procesos Es una Posibilidad De trabajo De título Eso no No se le olvide Luego Una introducción Al mantenimiento Industrial Donde vamos Verificar Los roles Las funciones Los flujogramas De los procesos La estrategia Los niveles De intervención Y asociado También a normativas Internacionales Con todo esto Por ejemplo Si es que quieren Empezar a realizar La J-1011 La J-1012 La SAE J-1739 La ISO 55.001 Hay muchas normativas Que nosotros Vamos a estar revisando Y cuando estemos Hablando de algo Les voy a A indicar Cuáles de estas Estamos trabajando Yo les subí Algunos materiales Al Aula Ahí nos vamos A revisar Para que Más o menos Indicarles Dónde están ¿Ya? Y Y Podemos revisarlo De inmediato Para aclarar Ahí Unas cositas También De inmediato me imagino que ustedes ya tienen el acceso al aula, no habría problema de eso déjame bajar un poquito esta pantalla que veo sus caras aquí está gestión de activo le voy a introducción a la gestión de activo documentos complementarios miren, acá por ejemplo voy a abrir este el primero que está aquí y este este muchacho es un artículo publicable de sistemas para evaluar la confiabilidad en equipos críticos en el sector industrial como una publicación en el abstract ahí está la introducción de la problemática apoyado siempre con lectura actualizada de otros papers de texto pero normalmente se utilizan más que texto o libro se utilizan otros artículos otros papers hablan de la confiabilidad operacional que lo vamos a hablar una infinidad para estimar la confiabilidad a partir del historial de fallas es indispensable que éste esté codificado registrado en un formato único lo que les comento por eso es importante que ustedes ya empiecen a pensar no a implementarlo hoy día no mañana sino que pensar en cuáles va a ser ese ese formato de registro que ustedes van a utilizar para poder empezar a tomar toda esta esta información y llevarla a una aunque hacer que les sirva obviamente para su su proyecto de título entonces el momento de falla de un equipo no puede terminarse con certeza sin embargo existen en la literatura científica varios trabajos que utilizan el comportamiento histórico de falla y la probabilidad y estadística esto lo vamos a ver con mayor fuerza en ingeniería con ingeniería de confiabilidad uno vamos a hablar de este semestre igual voy a explicar algunas cositas pero el próximo semestre se enfoca más en esto ahí sí vamos a hablar de el AMEF por ejemplo el análisis de modo de falla efecto aquí están hay alguna otra ISO mira justamente esa no se la había comentado pero esa sí se la comenté la la J A 1011 y la J A 1012 no le puse SAE pero era la 1011 y la 1012 y creo que puse puro J no más J no recuerdo pero obviamente cuando lleguemos ahí yo les voy a dígame profesor normas que nombró la SAE J 11 y 1012 son para son criterios que para que establecen la para cumplir la RCM o no una 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 habla mucho del RCM la la 1011 la la 11 es de la es de la industria aeroespacial la industria aeroespacial comenzó con fuerza todo el tema del mantenimiento centrado en la confiabilidad lo que pasa profesor es que yo mi trabajo del técnico lo basé lo basé en esa en esa norma en la confiabilidad claro así que se conoce un poco pero de la 11 la 12 no no la vi la idea me imagino que como comentan jorge cuando uno se aplica esto va a ser por todo este proceso de identificar cuáles son los equipos críticos y este artículo de alguna manera es un resumen de lo que usted puede hacer como trabajo de título a ustedes se le piden entre 60 y 80 páginas y este artículo tiene 14 páginas porque un artículo es un publicable ustedes van a hacer un trabajo de título pero ojo también está la opción de que si usted quisiera hacer un artículo publicable eso también le permite titularse son dos opciones que usted tiene para titularse de esta ingeniería un trabajo de título o un artículo publicable el artículo publicable muchas veces cuesta más totalmente cuesta más o un proyecto porque ese proyecto tiene que salir tiene que ser aceptado en un seminario entonces se hace un poquito más difícil que hacer un trabajo de título que finalmente es una propuesta en cambio acá no pues esa es la diferencia pero en sí lo que mostramos acá es el desarrollo de lo que usted tendría que hacer un trabajo de título por ejemplo usted va a partir en su trabajo de título desarrollando todo un trabajo de contexto operacional de su equipo donde está inmerso su equipo si está cerca de la costa si está a mil metros sobre el nivel del mar si los turnos son 7x7 o 14x14 si el plano donde están su equipo y donde operan su equipo tienen mucha inclinación si el cerro es muy abrasivo si la faena tiene alta polución esas condiciones externas esas variables afectan a tu equipo que no lo afectarían de la misma manera que tuviese un equipo en la faena A en la faena B muchas faenas son parecidas climáticamente pero la cultura interna de los trabajadores de la empresa son diferentes ejemplo aquí en la planta han sido trabajadores que le han desarrollado un mejor trabajo en lo que son las capacitaciones la certificación de competencia en lo que son las simulaciones por ende hay pocas fallas operacionales la planta B ha sido más dejada de esa gerencia a partir de que le han tratado de sacar el máximo provecho a los equipos y solamente le dan con suerte lo paran de ven cuando para hacerle una mantención los viejitos que hacen mantención la última capacitación que participaron fue hace tres años y fue de el uso correcto de extinguidores ya entonces se van a generar otro tipo de falla por ende para su trabajo son contextos operacionales diferentes y pasa mucho que a lo mejor voy a tener dos alumnos que decir profe yo voy a hacer el plan de mantenimiento del KS 797 profe yo voy a hacer el plan de mantenimiento del KS 797 oh profe tenemos un problema no podemos hacer el mismo porque yo voy a hacer del mismo equipo y él también me dicen no 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 porque lo van a hacer en la misma planta no yo trabajo en Coyahuasi y yo trabajo en Andina entonces ya ser faena diferente me genera dos trabajos diferentes ojo ahí porque las condiciones y el contexto operacional te va a llevar a que por ejemplo los componentes críticos no van a ser los mismos uno a lo mejor le va a afectar más la parte eléctrica y en el otro va a ser más la falla asociada a la parte hidráulica entonces ahí va cambiando el contexto y por ende cambio mi mi plan de mantenimiento va a ser totalmente diferente y mi propuesta de solución también por ejemplo acá se identifica cuáles son los equipos críticos nosotros vamos a ver esta metodología nosotros vamos a ver esta metodología y otras más nosotros vamos a ver también el diagrama de dispersión logarítmica o conocido como Jack Knight en las matrices de riesgo matrices cualitativas diferentes formatos para poder indicar cuál es el equipo más crítico que tengo en mi empresa ¿por qué? porque aquí vamos evaluando el riesgo lo que le hablaba anteriormente porque si se da cuenta acá me dice identificación de los equipos críticos ya y empiezo aparece frecuencia de falla en una de las tablas ya ¿qué me aparece? aparece impacto en la producción seguridad y salud costos ¿ya? tiempo de reparación entonces esta metodología apunta a evaluar el riesgo que tiene mi equipo ¿ya? frente a alguna falla frente a a este a esta problemática que nosotros no queremos que por culpa de este equipo ¿ya? los objetivos estratégicos no sean cumplidos ¿ya? porque nosotros habíamos dejado como un objetivo estratégico el aumento de la disponibilidad ¿ya? según contrato ¿ya? eh o disminución de los tiempos de reparación ¿ya? pero si nos damos cuenta van a haber equipos que me van a afectar ¿ya? eso que yo espero pero tengo que saber cuál equipo es el más crítico y ojo cuando nosotros medimos la criticidad y esto quiero que que no se le olvide nunca porque muchos se confunden nosotros vamos a tener un activo un activo que puede ser un chancador un molino una torre de transmisión una central un activo ¿ya? un transformador ¿ya? un activo una central eh una caldera a eso me refería ¿ya? entonces dentro de todo el listado de activos porque voy a tener muchos activos mucho 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 entonces nosotros vamos a hacerlo pasar por un análisis de criticidad ¿ah? que puede ser esta metodología que está presente acá en donde vamos a obtener algunos activos que van a tener una alta criticidad y otros activos que van a tener una baja criticidad nosotros nos vamos a preocupar de esto de los que tienen una alta criticidad pero nos vamos a ocupar de ello para generar nuevas propuestas de mejora nuevas propuestas de mantenimiento vamos a aplicar acá por ejemplo un RCM ¿ya? o vamos a aplicar a esto un mantenimiento basado en el riesgo ¿ya? o vamos a aplicar un FMECA ¿ya? pero a estos que están acá y estos que quedaron acá que van a ser la gran mayoría la mayoría de estos equipos van a quedar con poco nivel de criticidad alguien podría pensar y decir ah profe entonces de ellos no me ocupo nunca más con esto yo sigo generando un mantenimiento genérico un mantenimiento que me dijo el fabricante cuando compré el equipo el fabricante me entregó una pauta bueno sigo manteniendo lo que me llegó el fabricante actividades de lubricación actividades de limpieza algunos cambios en cambio aquí viene una metodología un poco más detallada por ejemplo en la búsqueda de falla oculta ¿ya? en estos que quedaron en alta criticidad pero quiero que siempre se quede que los que nos den poca criticidad no significa que los dejamos que funcionen y que queden a su suerte ¿ya? ya usted se verá si sobrevive o no ¿ya? no, no para nada se le hacen las mismas mantenciones que indicaba el fabricante para que no se vaya a confundir el profe nos dijo que eso no había que ni preocuparse de los que quedan en una escala más baja de criticidad entonces ahí por ejemplo tenemos una matriz de riesgo entre la frecuencia de falla y la consecuencia de falla después vamos a hacer más hincapié en esto muchachos pero se lo presento porque la clase de hoy en día hay una clase introductoria a dónde queremos llegar cómo vamos a llegar cómo nos vamos a preparar para llegar ahí ¿ya? entonces y que se entusiasmen y digan ah, profe realmente esta asignatura no tiene nada que ver con resistencia así que este semestre ya vamos a ser más amigos como el semestre pasado ¿ya? si vamos a aplicar un FMECA una MEF ¿ya? ahí tal como quizás Jorge lo hizo en su momento fue generando los subsistemas del equipo seleccionado habló entonces de la función principal que tenía el equipo ¿cuáles eran las fallas funcionales y cuáles eran las causas de esas fallas funcionales que le llamamos los modos de falla los modos de fallo a qué parte del equipo fue afectado cuál sería la causa raíz de ese modo de fallo ¿ya? lo efecto y la consecuencia y una actividad recomendada entonces este trabajo es muy largo es muy 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 largo de desarrollar por ende usted no piense que su que su trabajo de título por ejemplo alguien me va a llegar y me dice profe ya tengo decidido lo que voy a hacer voy a hacer una propuesta de plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad para la empresa tanto tanto quiero decir ya pero ¿para qué equipo de la empresa? no, para todos no, no vaya a terminar nunca porque es un trabajo muy muy largo ¿ya? que se genera mucho eh análisis ¿sí Jorge? a raíz a raíz de que usted está diciendo eso y me pasó lo que usted está mencionando en este momento yo hice una propuesta de mantenimiento basado en confiabilidad al equipo metal mecánico del taller de la universidad entonces nosotros queríamos abarcar fresadora torno rectificadora a todos los equipos y don Carvalho ¿sí? me dijo pues me dijo no Jorge porque si no te va a hacer un trabajo muy muy largo muy grande porque vas a tener que analizarle a cada equipo entonces es mejor decidete por uno y ahí nosotros nos orientamos por el torno nada más perfecto y eso y eso se pasa porque uno siempre Jorge ahí siempre uno tiene que partir con un análisis de criticidad ¿cuál de todos estos equipos presentes en mi implanta es el que me afecta de el impacto es más negativo si es que llega a fallar ¿ya? no siempre el equipo que tiene más falla es el equipo que te genera mayor riesgo o mayor consecuencia por lo mismo uno evalúa la frecuencia de falla con la consecuencia de falla muchachos en una central nuclear el reactor nuclear nunca va a dejar de ser un equipo crítico pero profe nunca falla sí pero la consecuencia que tiene es tan alta que siempre va a quedar como un equipo crítico no sé si me siguen ahí o en no sé bueno un camión profe las luces las dejé como los foquitos los dejé como un equipo un componente crítico ¿por qué? no porque tiene una falla muy seguida ¿qué tan seguida? no sé son 40 al año frente al motor que son una vez al año ¿pero cuánto te llevan los costos? ¿cuánto te llevan el tiempo de reparar un foquito? no nada lo saco y lo cambio por otro entonces ahí uno también empieza a consolidar de que no siempre un componente o un equipo que tiene una alta tasa de falla va a ser crítico porque a lo mejor lo puedo reparar rápidamente por eso yo me pregunto más cosas para saber si un equipo es crítico o no me pregunto la frecuencia y la consecuencia y la consecuencia me pregunto el impacto operacional los tiempos de reparación los costos asociados seguridad no vaya a ser que un equipo lo dejemos como no crítico y un viejito vaya lo va a reparar y se me le chocuta ya me detuvo la planta eso es un equipo altamente crítico porque tiene temáticas de seguridad que pueden afectar a los trabajadores o al usuario o si es mucho riesgo medioambiental hoy en día la idea que una empresa tiene que ser obviamente preocupada por el medioambiente por la comodidad aledaña entonces también nos dejan niveles de criticidad asociados y vamos a ver algunos ejemplos de algunas empresas que han incluido los temas de comunidades en su análisis de criticidad de los equipos para qué para no pensar en que voy a hacer el barrido de toda la planta buscando hacer un plan de mantenimiento hasta la ampolletita en su momento hubo un alumno que el profesor lo dejó libre un rato como en su guía y mostró hasta que iba a hacer un plan de mantenimiento a las rejas no vale la pena eso quizá una actividad no sé por pintura una vez al año pero lo dejo como una pequeña actividad dentro de lo más guardado ahí dentro de mi SAP dentro de mi el software que utilicemos porque obviamente después de esto la idea es que nosotros generemos actividades recomendadas el RCM tiene una hoja de decisión que me dice mira para este modo de fallo que usted detectó le recomiendo este tipo de actividad eso lo vamos a desarrollar como en una cinco sesiones más o menos unas cinco sesiones vamos a hablar del RCM y esa va a ser la base para el desarrollo de su trabajo ahí por ejemplo Jorge tendría que dar un paso más de lo que hizo porque ya tiene una base pero ahí tendría que aplicar el RCM dígame profe hablando que preguntó fractal nosotros también lo ocupamos usted va a enseñar fractal vamos a ocupar fractal en este este ramo sí y por qué no el MP9 profesor está obsoleto no no está obsoleto hay muchas empresas que utilizan el MP9 yo en 2015 me conseguí una una cuenta para del MP System en ese caso era el MP9 hoy en día está el MP10 por ejemplo ellos han seguido desarrollando han seguido perfeccionando el software conozco varias empresas que trabajan con MP System y ya lo han actualizado el MP10 el tema propiamente tal del MP9 o el MP10 en este caso en la actualidad por qué lo fui desechando porque el trabajo se tenía que hacer solamente en la universidad en los computadores que teníamos en la U porque trabaja con un candadito que va a un servidor que el servidor que tenemos en nuestro departamento de mecánica y ahí te daba la libertad para poder trabajar con el MP7 entonces los muchachos en aquellos años solamente podían trabajar en los computadores de la U y teníamos que buscar cuando estaba disponible el laboratorio un laboratorio que era muy utilizado tenía que ir los fines de semana y de ahí hubo un tema entre MP7 y SOP y fractal ahí sale fractal se se separan y en consecuencia fractal hace un desarrollo más online entonces por ejemplo con el fractal nosotros podemos trabajar de forma remota entonces por ejemplo fractal este es el software que nosotros utilizamos y lo vamos a utilizar para esta asignatura la idea es que después usted va a hacer un plan de mantenimiento trabaje con un software y no solamente el fractal a lo mejor alguien me dice profe nosotros en la empresa donde trabajo tenemos el MP7 tenemos el Ipset tenemos SAP profe nosotros tenemos SAP en mi empresa pero no me dieron la opción para levantar el perfil o el usuario para poder levantar este trabajo así que me abre una cuenta en fractal porque no me lo permitieron también uno tiene que ir viendo eso Jorge y muchachos qué opciones tenemos en nuestra empresa para poder hacer uso del mismo software entonces este es el fractal que vamos a usar aquí nosotros levantamos ubicaciones físicas los equipos herramientas repuestos terminamos levantando planes de tareas que serían las actividades para desarrollar un plan de mantenimiento puedo levantar tareas pendientes si es que ya esto se va a desarrollar aquí ojo que el fractal tiene muchas otras herramientas que aquí en esta asignatura no lo vamos a utilizar porque no le puedo decir ya haga haga funcionar su camión y vaya generando las actividades pero en sí por lo que lo entrega le da perfectamente para levantar planes de mantenimiento y levantar órdenes de trabajo por ejemplo aquí se pueden ver reflejadas las órdenes de trabajo que están en proceso en revisión finalizada uno podría ver ahí de qué trata esta actividad qué es lo que se hace este es un cambio de manguera hidráulica y ahí debería mostrarme el procedimiento el paso a paso cómo se desarrolla la tarea etcétera y esto lo van a tener que ir levantando ustedes en esta asignatura entonces teniendo eso nosotros idealmente si usted tiene la posibilidad de implementar de implementar el 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 plan de mantenimiento si usted tiene la posibilidad de levantar ese plan de mantenimiento podríamos verificar el antes y el después como usted va a tomar datos desde mañana por ejemplo y su plan de mantenimiento que usted va a ofrecer lo va a tener listo en un año más entonces con toda esta data yo voy a conocer cuál es la confiabilidad que tiene su equipo cuál es la disponibilidad que tiene su equipo entonces ahí capturando algunos indicadores como el mttf el mttr y después lo podemos llevar a nuestra a la dispersión de Wainwood que es lo que vamos a ver la próxima la próxima el próximo semestre nosotros podemos generar pronóstico de cuál va a ser el tiempo de su equipo hasta no sé un 80% de probabilidad de que empiece a fallar ¿ya? entonces ahí uno trabaja con con todo el tema de la confiabilidad pero no como concepto sino que como indicador hay dos cosas está la confiabilidad como concepto y está la confiabilidad que lo van a ver así un RT acá va a ir un numerito y ahí va a ir un tiempo R asociado a la confiabilidad ¿ya? por ejemplo yo puedo preguntar cuál es la confiabilidad de el trancador primario ¿ya? a las 30 horas de servicio ¿ya? y ahí me van a decir mira la confiabilidad es un 99 coma 95% súper alto súper bueno ¿ya? pues la confiabilidad de del del bulldozer ¿ya? a las 30 horas esa es una confiabilidad de 92 por ciento y la del bulldozer a las 100 horas profesa de 40% ¿por qué bajó tanto? porque llega un periodo de tiempo en donde el historial de fallas me dice que ahí ocurre la mayor cantidad de fallas ¿ya? ahí ahí algo pasa ahí ocurren muchas fallas ¿ya? y eso ¿cómo lo levanto? ¿cómo levanto toda esa información? teniendo los tiempos operativos del equipo y los tiempos fuera de servicio del equipo ¿ya? teniendo esa información yo obtengo el mtbf el mttr ¿ya? obtengo lambda la tasa de falla que puedo llevar a generar este rt de cada equipo ¿ya? muchas veces necesitamos saber cuál es la confiabilidad de mi proceso entonces ahí vamos a hablar de confiabilidad de sistema ¿cuál es mi proceso? profe yo tengo tres equipos que están en serie y luego aparecen dos equipos que están en paralelo ¿ya? y luego hay otro equipo que está en serie ese es mi proceso cada equipo yo conozco la confiabilidad de ese la confiabilidad de ese la confiabilidad de ese de ese de ese entonces ¿cuál será la confiabilidad del sistema en un tiempo requerido? ahí aparece esa S entonces ahí van a ver unas ecuaciones que la vamos a tratar y vamos a ir viendo esas ecuaciones que van a ser eh utilizadas ahí con con el con el con el profesor que va a estar a cargo de la parte práctica ya les voy a mostrar un software que hay es son grat uno es gratuito ¿ya? tiene sus ventajas pero como es gratuito no tiene todo lo lo que uno quisiera y para todo las configuraciones ¿ya? por ejemplo hay uno que se paga y bastante bastante bueno obviamente igual es costoso el RMS no sé si no han escuchado el RMS ¿ya? muy utilizado por la empresa minera ¿ya? eh y y y es en ese solamente se van poniendo los datos de falla ¿ya? es más hoy en día muchos estos software ¿ya? están adheridos a un GPS o o adheridos a un sensor al o al al horómetro pero entonces cuando falla inmediatamente manda la información que el equipo está detenido todo esto de forma satelital así manejan los equipos Comaxu Caterpillar ¿ya? en caso de que haya una falla inmediatamente se detecta se envía mediante señal satelital ¿ya? y da aviso a la central de Comaxu y dice mira se detuvo tal equipo que estaba tal operador porque cuando el operador se va a subir tiene que pasar su tarjeta y se identifica de inmediato quién lo está operando ¿por qué falló? a ver veamos la historia mira hace tres horas que el viejito hace seis horas que el viejito está sobrecargando el equipo ¿por qué? porque estos equipos que son tan costosos las empresas Caterpillar Comaxu le han incorporado de alguna manera inteligencia ¿ya? en este caso sensores de presión por ende hay unos que están en los acumuladores cuando los acumuladores la presión es mucho más alta es porque se cargó ¿ya? con mucha más carga y ahí le dicen de inmediato a a a la mandante oye la falla no fue porque el equipo haya tenido un problema sino que la operación que usted está a cargo mandante CODEL COVHP quien fuera y usted está a cargo de la operación ahí el operador sobrecargó el equipo y esta no es la primera vez mira este este historial hace tres semanas atrás que están sobrecargando el equipo ¿ya? entonces eso se maneja eso ya de alguna manera el mantenimiento 4.0 ¿ya? y y que oye ya se está haciendo más masivo pero esta información hace más de 15 años ya ya mucha esta información ya lo manejaba en esta grande empresa ¿ya? eh y así nosotros vamos a poder ir obteniendo como les comentaba esto lo vamos a ver esto está clarito que lo vamos a ver el próximo semestre para poder obtener la confiabilidad ¿ya? porque la confiabilidad la la confiabilidad más teórica uno la calcula de la siguiente forma RT es igual a Euler elevado a menos lambda por T ¿ya? ¿ya? la tasa de falla se calcula uno por el MTBF el MTBF es el tiempo medio entre fallas ¿ya? el tiempo medio entre fallas también vamos a explicar cómo se calcula por eso tengo la tasa de falla por eso tengo lambda ¿ya? si tengo el tiempo reemplazo acá pero eso es muy teórico para el próximo semestre ya vamos a ver esto ya de forma más exacta usando web como les comenté y eso la idea que ustedes lo integren ¿ya? lo puedan integrar a su trabajo de título para que tenga un peso ingenieril ¿ya? porque si no va a ser disculpando aquí si alguien hizo un trabajo de técnico un trabajo de técnico a lo mejor conllevó que generaron un bonito un bonito plan ¿ya? muy bien redactado con buenos procedimientos que es lo que yo espero que ustedes hagan lo mismo acá pero va a haber un delta más va a haber un delta asociado ya con esto ¿qué voy a lograr? en aumentar la confiabilidad en aumentar la disponibilidad y esos son cálculos que son la base del próximo semestre pero además de eso ¿cuáles son los beneficios que yo tengo? porque el hacer el mantenimiento me va a traer un gasto un gasto económico un costo ¿ya? pero me va a traer retribuciones económicas no siempre por ende tengo que evaluar bien si vale la pena hacer un mantenimiento preventivo detener el equipo era un mantenimiento preventivo que yo estoy proponiendo no sé pues ahí don Pedro propuso que cada 50 horas el equipo se detuviese y se le hiciera una inspección visual y cambio de filtro tomo el valor de eso tomo el costeo ¿cuánto nos va a aumentar la disponibilidad ahora el equipo va a fallar? quizás sí quizás no pero lo importante me va a decir don Pedro que si el equipo falla y no damos el aviso de esa falla a la mandante la mandante nos cobra una multa entonces también tengo que meter esa multa en mi costeo porque así hago el análisis de costo-beneficio pero tengo que tener esa información claramente y así toma fuerza un trabajo de título cuando me encargo de lo técnico y de lo económico de los costos y los beneficios los beneficios que usted va por ejemplo alguien me puede decir profe que con esto también voy a lograr de que baje la la accidentabilidad bueno vaya a los registros de accidentes de su empresa vea cómo han han ido aumentando qué significa una baja va a disminuir la prima que estoy pagando a las mutuales también se puede ir por allá opciones hay siempre usted piense que tiene que buscar la problemática para poder generar este proyecto entonces este este paper que les presento en esta etapa está asociado a muchas fórmulas que son las fórmulas que vamos a llevar a cabo en el próximo semestre ahora nosotros tenemos que llevar a cabo la primera etapa que es el registro de los modos de fallo cómo puede fallar un equipo aquí aquí se explica cuál quedó con un índice de criticidad más alto que fue la extrusora la descripción de la extrusora el fabricante y ojo que algunos quedaron con bajo con baja con baja criticidad por ejemplo la mezcladora y no significa que yo no en lo real en la empresa en el día a día no significa que la mezcladora no la vamos a tomar nunca más en cuenta en una actividad de mantenimiento para nada sino que estamos diciendo que a la extrusora nosotros le vamos a crear un nuevo plan o una mejora del plan actual o vamos a crearle nuevas actividades pero algo vamos a hacer con esas que quedaron aquí está el equipo que fue seleccionado fotitos de ella describimos los subsistemas los componentes las piezas dependiendo que el nivel de intervención deseamos ir explicando o sea y también hay normas hay normativas que nos van a ayudar algunos les llaman el ítem mantenible otros el componente acá por ejemplo tenemos el subsistema del motor principal y el motor principal tiene una serie de ítems mantenibles por ejemplo el controlador el taquímetro el rodamiento dispositivo también la transmisión como subsistema tiene un ítem mantenible que es la polea la correa y a cada elemento que se ve acá nosotros tenemos que generar una actividad de mantenimiento eso es lo bueno cuando yo hago este trabajo de buscar desde el sistema que sería mi equipo luego busco los subsistemas luego busco los componentes y después busco los elementos como que hice un despiece de mi máquina para que ninguna pieza para que ningún ítem mantenible vaya a quedar sin una actividad de mantenimiento ya don pedro está preguntando por el tema de su correo le dice don pedro voy a tratar de solucionar y voy a mandar por otro otro correo que tiene entonces la importancia de estos muchachos es que siempre piensen que tienen que llegar hasta el último elemento para ver si ese elemento necesita un plan o no de mantenimiento en el caso de que no no lo hace pero igual hay duda ahí que no sé la polea no necesita una actividad de mantenimiento si necesitamos una inspección visual por último y a lo mejor si su empresa quiere gastar y que en primera instancia su empresa va a pensar que va a gastar pero finalmente va a ganar a lo mejor la polea la polea la voy a cambiar cada tres años y voy a generar un plan un procedimiento de cambio de polea ahí estoy generando de alguna manera todo mi plan de mantenimiento porque estoy incorporando todo estoy incorporando todos los componentes todos los sitios mantenibles le estoy diciendo también que tiene una 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 periodicidad lo voy a calendarizar voy a decir que esta polea se cambia cada tres años el sello lo cambiamos cada seis meses el rodamiento lo voy a cambiar cada dos mil kilómetros el cambio de aceite lo voy a hacer cada diez mil kilómetros va a ir dependiendo cada equipo es diferente algunos lo van a hacer por fecha otros por lectura por ejemplo por fecha una vez al año por fecha lo vamos a hacer una inspección diaria una vez al mes vamos a hacer esta limpieza también puede ser por lectura cuando el el horómetro me diga dos mil horas voy a hacer estas actividades cuando me diga el horómetro cada quinienta horas voy a hacer esta otra actividad también puede ser por evento cuando ocurre una falla yo levanto y genero esta orden de trabajo y esta orden de trabajo es una orden de trabajo más asociada a lo correctivo profe parece que le di mucho tiempo de cambio a la polea le había dado tres años y la correa se rompió se fracturó a los cinco meses y por otras condiciones pero ¿cómo actuó? usted ya no levantó usted ya tiene un procedimiento de cambio de polea no es la idea de que a usted una falla lo lo vaya a pillar con las manos en los bolsillos eso eso no puede pasar viéndose entre ustedes qué hacemos no y por ende nosotros generamos este trabajo para prever como vamos a prever una falla nos preocupamos de cómo actuar frente a una falla entonces vamos a generar dos estrategias estrategias preventivas y estrategias correctivas una empresa nunca debería dejar de lado lo correctivo porque se puede decir no lo que vamos a hacer va a ser solamente preventivo y si ocurre una falla la falla ocurre y qué hago nunca pensé que iban a ocurrir como íbamos a hacer puros planes de mantenimiento preventivo y estamos con el equipo detenido por cinco horas por seis horas recién para encontrar cuál fue la falla para diagnosticar la falla después otras diez horas más para darnos cuenta de que el componente que falló no lo tenía en bodega por ende nos demoramos diez horas doce horas veinticuatro horas en que el equipo llegara de Santiago a Faena y el equipo está detenido y usted está perdiendo dinero después el procedimiento de cambio hicieron el cambio los viejitos no conocían el procedimiento lo hicieron mal el equipo salió a dar una vuelta y regresó nuevamente con la misma falla porque se rompió la correa porque no la supieron instalar no hicieron la medición de tensión etc eso tiene que quedar clarito todo eso en un procedimiento de mantenimiento preventivo o mantenimiento corto si su actividad de mantenimiento es ir a medir la tensión de una polea bueno explique cómo se mide esa tensión cuántos son los centímetros que puede bajar cuando usted va a hacerle la presión a la correa todo eso bien detallado entonces acá por ejemplo ellos también levantan todo esto en un software lo explican ahí cómo se levantó cómo se van registrando esta información yo con unos alumnos el año hace dos años atrás generamos un software mediante el Visual Basic no Visual Basic es el de el sistema para programar del Excel Visual Basic ahí tú puedes programar estas macros pero ahí ya nos fuimos a la programación de un Excel en donde levantamos una especie de software que la empresa tiene que poner sus datos nomás de los tiempos de parada tiempos de tensión y le entregaba de inmediato los datos asociados a la disponibilidad a la confiabilidad a la mantenibilidad que otro indicador que también vamos a ver y lo hicieron como trabajo de título y además lo hice participar a los muchachos en un concurso que hay acá en la quinta región que es de Asiva y se ganaron el premio se llamaba Ideatón una cosa así porque el tema era que esto fuese en ayuda a la a la empresa pequeña que fuera gratuito obviamente tienes que tener Excel y es mucho más económico que tener un SAB un Fractal para que la empresa tuviese información de sus datos porque si no tienen información de cómo está en su equipo están navegando oscuras no saben a dónde van no saben cuándo puede fallar y si tienen esa información podrían hacer una mejor gestión yo para poder gestionar necesito tener indicadores los indicadores me tienen que ayudar para poder tomar esas decisiones y si tengo esa información tomo decisiones informadas y correctas porque si no voy a estar tomando decisiones no sé de un cambio o un overhaul a un equipo y a lo mejor al equipo le queda todavía un largo trecho todavía para llegar a su etapa de desgaste vamos a hablar por ejemplo de la curva de la bañera donde el equipo se empieza a desgastar y dónde puede empezar a desgastarse aceleradamente en dónde voy a tener un momento que el equipo está más en reparación que operando entonces ahí ya fue muy tarde perdí muchas horas y me hubiese adelantado a eso y me hubiese hecho un overhaul eso también lo vamos a ver eso también tenemos que controlarlo y eso es ideal que una empresa lo tenga acá son las planillas AMEP los de el análisis de modo de fallo y su efecto aquí está el subsistema la función ahí está aquí está el tratador electrónico cuál es la función siempre la función tiene que ir bien descrita la función tiene que describir ya el estándar de desempeño que eso cuando hablemos del RCM es vital luego vemos las fallas funcionales y los diferentes modos de falla ¿cómo puede hacer qué es lo que genera esta falla funcional que es voltaje de descarga fuera del rango establecido ¿qué lo puede ocasionar? bueno una falla en el equipo electrónico una falla en el transformador cuáles son las partes que se van a ver afectadas el efecto parada del 100% de la producción y ahí al final algunas actividades que hay que generar ahí se cambia de cable cambia de interruptor cambia de dispositivo pero nosotros vamos a agrupar todo eso y vamos a generar un procedimiento porque yo no puedo decir cámbiame el cable nomás tengo que describir todo el proceso de cambio de cable cuáles son los cuidados asociados a la seguridad ahí usted va a tener que incluir el tema de análisis de energía cero de bloqueo todo lo que usted hace en el día a día ¿ya? tiene que verlo reflejado acá ahí están los resultados ahí empiezan a aparecer las primeras distribuciones ahí están los parámetros de de Weibull nosotros vamos a trabajar con Weibull en dos variables en dos parámetros alfa y beta porque Weibull trabaja con tres pero el tercero normalmente lo utilizan cuando los resultados son o sea algunos parámetros pueden dar negativo nosotros en la confiabilidad nunca nos va a dar negativo siempre partimos de cero hacia adelante ¿bien? por ende el el alfa beta y gamma nosotros gamma lo dejamos afuera ¿no? por eso aquí no se ve el gamma no sé usted busca no sé por Weibull ponga Weibull en Google es decir que una distribución que trabaja con tres parámetros alfa, beta y gamma algunos le llaman alfa, epsilon y gamma van variando algunas pero el que trabajo yo por ejemplo alfa, beta y gamma ¿ah? pero gamma cero ¿ah? igual a cero aunque no tenemos valores negativos por eso ¿ah? entonces ahí tenemos los parámetros y este parámetro beta es muy importante porque me dice dónde puedo estar en mi curva de la bañera estoy en una etapa inicial de aprendizaje que le llamamos la etapa de rodaje estoy en la etapa de vida útil de operación o si estoy o si estoy ya en una etapa de desgaste una información muy buena que me va a entregar meta ¿ah? pero ese más adelante lo vamos a realizar ¿ah? ahí están los diferentes distribuciones la web cantidad de datos cincuenta y uno pendiente y esto lo vamos a hacer nosotros ¿ah? y esto lo va a hacer usted y esto es un es un artículo publicable ¿ah? y usted va a hacer un trabajo de título si usted tiene la ventaja de hacer una publicación idealmente lo trabajamos y lo llevamos a una publicación no hay problema ¿ah? si está motivado tiene el tiempo también ¿ah? idealmente poder llevarlo a eso la discusión final las conclusiones ¿ah? y obviamente la todo el tema miren aquí hay algunos profes todos estos profes son de industria hacen clase en el en el magíster que que estuvo preguntando al inicio el Pedro en cuáles ¿ah? el profesor Raúl Ester May Cristian Poller ¿ah? Crespo de alguna manera fueron mis profes en este magíster ¿ah? ahí está la SAE y ahora me voy nuevamente a aquí perfecto ¿ah? eh entonces todo esto ¿ah? lo vamos a ir viendo eh para darle un una base a todo lo que yo le estoy hablando para que no haya dudas de lo que es una estrategia correctiva una estrategia preventiva esto es es la introducción ¿ah? a la mantención de alguna manera ¿ah? es una introducción que es válida que se tiene que hacer para que estemos hablando del mismo el mismo lenguaje ¿ah? para que no nos perdamos cuando comento algo ¿ah? cuando comento que esto es un ítem mantenible o una pieza o un elemento no haya discusiones ah, profe entonces es parte de un sistema de un subsistema etcétera en en el contenido número dos vemos indicadores de producción y mantenimiento disponibilidad confiabilidad y mantenimiento el OEE es un indicador de eficiencia global de equipo es un indicador que lo utiliza en primera instancia se utilizó cuando se crea ¿ah? la filosofía TPM ¿ah? hoy en día más que una filosofía se hablan de una metodología de mantenimiento TPM ¿ah? muy utilizada por la empresa manufacturera ¿ah? pero que también lo están aplicando alguna empresa ¿ah? eh mineras el TPM significa mantenimiento productivo total y por ejemplo empresas como eh eh la British American Tabaco lo aplica la Cristalería Chile ¿ah? entre otras eh eh Aristía también está aplicando esta esta lógica ¿ah? de TPM y y el TPM siempre para evaluar si se está implementando bien y que ha traído eh beneficio va de la mano con el OEE ¿ah? todos los indicadores asociados a recursos humanos y a los costos también aquí también vamos a tener una actividad con eso vamos a dar paso a la jerarquización de los equipos ¿ah? tal como le indiqué vamos a ver ahí un número privado de riesgo matrices de riesgo diagrama de jerarquización desde el pareto que es muy sencillo pero el pareto el problema es que trabaja en una pura dimensión ¿ah? eh y al trabajar en una pura dimensión deja fuera algunas cositas ¿ah? por ejemplo si si trabajáramos con pareto ¿ah? pareto son unas columnas ¿ah? que va de la más grande a la más baja ¿ah? pareto ¿ah? el problema de pareto que tal como le indiqué delante solamente se encarga de la frecuencia de falla ¿ah? pero no incorpora la consecuencia entonces ahí hay un hay un problemita hay un problema porque aquí me podrían dar no sé por los focos focos este sería eh baterías baterías y acá tengo el motor ¿ah? y quizás yo viendo esto decir ah pareto ¿qué nos dice pareto? que el 80% de todas las fallas de un equipo corresponde al 20% de los componentes ¿ah? que pertenecen a a este equipo es más pareto no dijo eso pareto hablaba específicamente de economía ¿ah? que decía que el el 20% de las familias que estaban presentes en Milán ¿ah? eh tenían el 80% de las riquezas de Milán después vino Yurán ¿ah? y Yurán planteó el tema que pasaba lo mismo con los equipos ¿ah? con los activos ¿ah? con la maquinaria que el 80% de las fallas ¿ah? la generaban el 20% de los componentes ¿ah? que estaban asociados a este equipo ¿ah? entonces decía preocupémonos de este 20% ¿para qué nos vamos a preocupar de los de allá? los de allá seguimos manteniendo lo mismo tal como lo dije anteriormente de esto dediquemos más tiempo ¿ah? de esto dediquemos tiempo de mejora de buscar soluciones de buscar nuevas propuestas de hacer análisis causa raíz de hacerle algún análisis de falla en caso de que uno de estos falló para entender qué pudo haber ocasionado esa falla pero es un gasto que no va a traerte beneficio ¿ah? ¿por qué? porque finalmente lo foco lo tomo lo saco y lo cambio y eso me demora 15 minutos en cambio un motor me lleva mucho más tiempo 24 horas ¿ah? o no sé si tanto pero ya 6 horas y finalmente este este pareto es bueno si es que no tengo nada es bueno pero es mucho mejor un un diagrama Jack Knight Jack Knight ¿ah? que un hombre proviene ¿ah? de esta muchachita que tienen los Boy Scout ¿ah? que que Victorino los tiene de esta puerta más chiquita que que roja ¿ah? que asocia que en su diagrama vamos a encontrar cuatro cuadrantes ¿ah? probablemente ustedes lo han visto esto es más si ponen diagrama Jack Knight ¿ah? en en Google van a tener esto ¿ah? y ahí van a ver unos puntitos un puntito ahí un puntito acá esperar que muchos puntitos acá y algunos puntitos por aquí ¿ah? en el eje aquí está el número de fallas en el eje y pueden estar los costos o el MTTR el tiempo promedio para la reparación de una falla ¿ah? puede ser también por los costos de intervención ¿ah? hoy en día hoy en día hay un hay 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 algunos papers ya que que plantean y lo encuentro muy bueno genial hacen un Jack Knight en 3D en donde incorporan los tiempos de reparación más los costos de intervención más el número de fallas y queda una cuestión espectacular creo que para allá van van los próximos desarrollos de la jerarquización o la o la evidencia para buscar cuáles son tus malos actores esto es la búsqueda de los malos actores para encargarnos de ellos y darle una mayor preocupación a estos estos puntitos estos puntitos ¿qué son? que todavía no entiendo profe ¿qué son esos puntitos azules que usted dijo? usted tiene un camión dentro del anelaje usted tiene un molino usted tiene un tambor de aglomerado usted tiene una central eléctrica usted tiene lo que fuese un equipo un activo puede ser también una flota de camiones y cada puntito es un camión perteneciente a su flota puede ser un camión de alto tonelaje y cada puntito es un componente es un componente de su equipo y me doy cuenta que este que está acá es el motor este que está acá con las luces este es mangueras hidráulicas y estos que están acá batería parrilla camina tolva cilindro hidráulico etc entonces tengo cuatro cuadrantes el cuadrante número uno es el más crítico porque tiene una gran cantidad de fallas y además su reparación ya es la más alta es una de las más altas esto le llamamos que está en el cuadrante crónico y agudo los que están en este cuadrante o sea en el cuadrante cuatro que vamos a llamar que son componentes que generan fallas crónicas tienen una alta repetición de fallas pero la reparación es rara y el cuadrante acá número dos tiene poca falla pero cuando falla nos demoramos mucho o el costo es muy alto para reparar las fallas agudas y esta de acá le llamamos nuestra zona de cómica nosotros vamos a generar yo les voy a enseñar a cómo se elaboran estos gráficos porque tiene que estar incluido uno de estos una matriz de riego un jackknife ya en su trabajo de título sí o sí para que usted explique al al lector por qué tomó la decisión de elegir un equipo frente a otro el punto cuatro como ya vamos a tener una alta criticidad ya vamos a tener identificado a nuestro activo una vez que tengo la metodología aplico la metodología y selecciono el activo crítico genero recién ahí un proceso de mantenimiento central de la configurabilidad para que Jorge no pase por eso porque dijo no yo voy a hacer todo el tiro todo un nfm cámara todo y debió haber partido por la primera etapa con la identificación de esta de esta criticidad hay algunos trabajos de título que dependiendo de la masificación o la cantidad que tienen de equipo en una planta también puede ser que su trabajo de título sea la jerarquización de los equipos críticos y componentes críticos de una empresa ahí yo nosotros no le vamos a pedir que usted no haga un plan de mantenimiento un buen trabajo para describir cada 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 equipo y cuál es su criticidad dentro del todo y ese equipo cuáles son sus componentes críticos que es muy importante conocer los equipos críticos por ejemplo también los equipos si tengo un equipo cuáles son los componentes con mayor rotación porque eso me va a ayudar por ejemplo para saber qué tengo que tener en bodega o sea así usted también empieza a hacer un linkeo entre lo que es la jerarquización de equipo la jerarquización de elementos críticos de piezas elementos componentes de esos equipos que usted dijo anteriormente para saber cuál es la rotación de esto y tener siempre en bodega en caso de que falle entonces ahí después usted va a hacer un trabajo por ejemplo en gestión de inventario y ahí usted tiene un trabajo de título que va a llamarse propuesta de mejora de gestión o propuesta de implementación de gestión de inventario en la empresa tanto algunas empresas no tienen nada al respecto de la gestión de inventario otras la tienen entre paréntesis tienen los códigos por ejemplo tienen código de la herramienta pero más que eso no no saben por ejemplo hay un gráfico que es el gráfico de un gráfico de sierra en donde aquí está Q y aquí está el pie Q en la cantidad de elementos que yo voy a pedir de un ítem por ejemplo después de todo nuestro análisis que hicimos de criticidad nos dimos cuenta que el rodamiento o o el filtro o el sello va a depender es uno de los elementos que hay que llevarle un seguimiento por ende hay diferentes modelos como el modelo de Wilson por ejemplo en donde yo puedo obtener el Q óptimo y el Q óptimo va a ser el Q de pedido qué significa eso que cuando yo llame y pida que me traigan repuesto yo voy a pedir esa cantidad Q porque hice todo el cálculo previo para saber cuál es mi Q y mi Q me dijeron mis cálculos que eran cuarenta cuarenta en bodega que si tú pides cinco este este esta ecuación que yo te hablo para encontrar Q óptimo también tiene que ver un tema del coste de flete porque alguien me va a tener que traer estos componentes por más que el proveedor me diga no señor te cobro el flete me lo carga igual en el en el producto te dice que no pero está incorporado igual y no va a ser lo mismo que tú le pidas cinco que tú le pidas cuarenta a lo mejor él te dice jefe si usted en vez de cuarenta me compra cuatrocientos le hago un diez por ciento de descuento y dice ya ¿dónde firmo? y lamentablemente firmaste pero esos cuatrocientos tú lo tienes que tener en una bodega primero ¿estamos en la bodega? sí ya genial pero voy a tener muchos elementos en esa bodega en esa bodega necesito vigilantes necesito un un pañolero necesito un seguro porque no se vaya a encender en la bodega y no tengo un seguro y pierdo seis millones de dólares con todo lo que tengo allá al interior es un riesgo dejar mucha cantidad de repuesto en bodega sí es costoso sí no tengo que bajar vigilante tecnología este lo que fuese es gasto es gasto entonces ¿valdrá la pena cuatrocientos? sí profe porque eso ya está invertido ya pero no vaya a ser que en el año tú gastes ochenta y ni siquiera te acerca a la mitad de esos cuatrocientos que compraste y por ende en unos cinco años ¿ya? se van a terminar esto sabiendo que quizá algunos de estos productos que tú tienes ahí algunos van a vencer hay productos que tienen vencimiento yo no puedo tener un bueno si compro aceite el aceite igual se va a degradar aunque esté en la botellita y si lo tengo por seis años diez años en bodega aparte si no manejo una rotación entonces ahí empiezan a aparecer más temas muchachos ustedes tendrían que estar pensando en que su trabajo de título va a consolidar entonces el cuóptimo el sistema de rotación de los mismos elementos procedimientos de rotación codificación de de ítem de repuesto de de insumo proveedores ahí también tendrían que hacer un análisis de los proveedores el cu mínimo el cu mínimo ¿a qué me indica el cu mínimo? ese es el cu cuando llego por ejemplo el cu mínimo de estos son ocho no porque parece son siete significa que cuando tengo siete de estos productos en bodega inmediatamente tengo que llamar a mi proveedor para hacerle el pedido de estos cuarenta eh cuarenta elementos que yo le iba a comprar porque si llamo cuando tengo cinco como ya conozco la demanda porque esta recta estoy marcando aquí en rojito es la demanda de mi repuesto también tengo que conocer la demanda de mi repuesto si yo pido si yo llamo cuando tengo cinco probablemente esto va a bajar de tal manera que un momento voy a llegar y no voy a tener repuesto cuando los viejitos de mantenimiento me digan oye necesito este rodamiento para el equipo que tengo detenido allá no está el rodamiento pero como significa que tengo que esperar el tiempo de llegada de ese rodamiento o de los cuarenta y eso se demoran dos días y voy a tener un equipo detenido probablemente vamos a tener que hacer una una mala gestión ahí ir a a desvestir un santo para vestir a otro vamos a ir a buscar ese equipo que lo tenemos ahí botado que lo estamos usando solamente para sacarle piezas que obviamente no es un trabajo profesional no lo deberíamos hacer pero no nos queda otra y obviamente tenemos que enfrentar también eso tenemos que apagar ese incendio y por lo mismo ahí vamos a hacer el canibalismo de uno de los equipos que estaban ahí detenidos luego de esto vamos a ver la introducción a la gestión de personas asociado a la a la dinámica entre la estructura organizacional la estrategia organizacional la cultura organizacional cómo se manejan estos entes un poquito también de reclutamiento de los subsistemas de recursos humanos de lo que son las competencias laborales eh eh por ejemplo yo hoy en día tengo uno dos tres tres alumnos tres alumnos que soy su profesor guía mmm tres de ellos son de vespertino de la carrera que ustedes están estudiando ya que tengo ahí un contacto en una empresa de buses donde vamos a implementar algunas cositas asociadas a lo que es el recurso humano me ha gustado mucho esa línea de lo que es el capital humano ya la gestión del capital humano y por ejemplo con un estudiante que antes de esta reunión yo me junté con con una empresa y este estudiante porque estamos viendo la opción de certificar competencias laborales pero mediante un sistema online a distancia entonces hay que ser creativo ahí con otro alumno estamos levantando un nuevo perfil eh laboral de esto que ustedes encuentran en Chile Valora yo tengo un proyecto ahí en Chile Valora que hace unos años atrás levanté trece nuevos nuevos perfiles también he levantado instrumentos ya de evaluación de competencias laborales para Chile Valora eh ha sido un trabajo bastante ahí eh extenso que he desarrollado eh tengo otro proyecto de título con un alumno que vamos a enfocarlo en en usar Weibull y todo lo que es la confiabilidad que se hace para activos nosotros lo vamos a tratar de reflejar en persona cuáles son los parámetros o las variables que hay que tener eh en en el análisis para saber saber que no no es más que nada un tema de investigación nosotros no podemos tomar las ecuaciones que nos entrega Weibull inconfiabilidad para un equipo y llevarlo a una persona pero qué tan alejado está y eso queremos eh tratar de de lograr esta empresa tiene esta información de los viejitos cuando han cometido alguna falla cuando se ha cometido una falla se mantiene esa información y con eso yo puedo estructurar y tratar de 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 probar cuáles serían las variables que nosotros teníamos que que tener en cuenta por ejemplo profe después de esto descubrimos que cierto individuo con ciertas condiciones y con cierto tiempo y si las condiciones meteorológicas son de esta manera hay una alta probabilidad de que ocurra una falla que cometa un error más que falla va a cometer un error ¿ya? ese es un trabajo que estoy que ya nos reunimos con la empresa y vamos a poner en funcionamiento estamos también generando el análisis de de puestos de trabajo ¿ya? para mejorar los los sistemas de reclutamiento y selección ¿ya? tengo otro por ahí también asociado eso se me acaba de olvidar pero para que que se den cuenta de que un trabajo de título insisto no es solamente que usted diga ah profe ya voy a hacer un plan de mantenimiento la única opción que tengo no no si si esta esta carrera ingeniería en mantenimiento industrial es más que solamente generar planes de mantenimiento ¿ya? y si genera un plan de mantenimiento genera lo con los costos con los beneficios pero no no se vaya a cegar que solamente eso puede hacer ¿ya? puede hacer la creación de alguna innovación usted tuvo una asignatura de de innovación y tiene una empresa levante la empresa también le va a servir como trabajo de título ¿ya? en el próximo año van a tener una asignatura que se llama gestión de emprendimiento que emprenda algo y preséntelo como proyecto de trabajo de título siempre dándole un contenido obviamente de su carrera ¿ya? o no no sé no vaya a ser un un trabajo de título de de evaluación técnico económica de la implementación de una paradería no tengo nada con las paraderías me encanta el par y todo eso pero se pierde el foco eso sería para un un estudiante de de gestión industrial pero ustedes podrían desarrollar por ejemplo un estudio técnico económico para la generación para la para la para levantar una empresa de servicios de mantenimiento ¿ya? o o en el de uno que estoy generando un proyecto con una con un muchacho en una empresa para levantar el área de mantenimiento de esta empresa no lo tienen entonces le propusimos a esta empresa generar un estudio técnico económico ¿ya? para levantar una un área de mantenimiento en esta empresa y estos viejos hoy en día ¿cómo? ¿qué hacen? esperan que fallan llega un viejito que le cobra no sé cuánto lo repara y y ahí estamos demostrando que es más mucho más efectivo para el nivel de equipos que tienen para la cantidad de equipos que tienen internalizar el mantenimiento ojo que también puede haber un proyecto para evaluar si vale la pena externalizar el mantenimiento están en una empresa X ¿ya? y la empresa Y es de mantenimiento pueden hacer también un estudio una evaluación económica si podemos externalizar el mantenimiento y contratar esta empresa para que no haga el mantenimiento de cierto equipo ¿verdad? se hace esa evaluación económica se hace el flujo de caja y se llega si vale la pena o no y ojo si no es factible usted lo indica profesor en mi trabajo de título me indica que no es factible hacer esta externalización me van a rechazar el trabajo porque quedó como que no se puede no, ¿cómo te lo van a rechazar? te lo van a aprobar es más le están dando el manso apoyo a la empresa porque le están diciendo ojo no se metan en este negocio no vale la pena un plan de mantenimiento que ustedes van a crear por ejemplo ya que estaban viendo esta asignatura de electivo usted puede decir profe tenemos una idea vamos a levantar un plan de mantenimiento predictivo a la empresa ¿ya cuánto te sale? profe salió super caro ¿cuánto? salió 300 millones de pesos anuales ¿ya igual es la ganancia? profe las ganancias son 50 millones no más porque igual tenían un buen sistema de mantenimiento preventivo tienen buenas estrategias correctivas entonces ahí usted va a decir no, mejor siga trabajando como están trabajando y no se meta en actividades predictivas ¿ah? no siempre porque muchos muchos creen que porque una empresa correctivo trabaja con mantenimiento correctivo esa empresa está mala ¿ah? y tiene una mala estrategia no, para nada a lo mejor es la mejor estrategia que pueden hacer es una estrategia correctiva ahora cuando está mal cuando no han hecho el análisis económico de esta política que tiene pero si lo han hecho y vale la pena sigamos trabajando con un mantenimiento correctivo ahora usted me puede decir profe que ellos no han hecho un estudio integrando el medio ambiente la seguridad haga ese estudio de inmediato ahí está vea si qué está pasando ahí porque hay un alto riesgo durante tres años la empresa ha ido súper bien pero puede generarse una falla que sea catastrófica y que finalmente va a generar el quiebre de la empresa entonces pero entreguele esa herramienta a esta empresa para que entienda dónde está pisando entonces hay hay mucha área ahí por ejemplo van a tener a profesores diversas diversas disciplinas de energía de de mantenimiento de equipo estático de de gestión de producción ustedes tuvieron clases con Ricardo una parte hay alguien que quiera hacer una una empresa de servicios de mantenimiento idealmente yo le diría no seleccionar a Ricardo ¿ya? eh tenemos ahí un un mantenimiento de sistema oleohidráulico dice profe eso le voy a consultar del lectivo que tiene porque creo que en el tiempo anterior uno podía escoger ese lectivo y había en Ramos no no Ricardo lo único lectivo que había y se llama lectivos es que son son dos el lectivo se llama mantenimiento no señales vibratorias señales vibratorias de equipo fijo y señales vibratorias de equipos móviles esa esa fue la diferencia de los dos electivos y este año dejamos solamente el de equipo fijo pero los profes se se comprometieron que iban a darle también un delta para unir los dos porque se diferenciaban al final nomás las señales vibratorias el contenido del 80% era igual el último 20% se diferenciaba entre señales o sea disculpe equipo fijo y equipo móvil entonces ahora si queremos en su en algunos años ver la posibilidad de generar otro lectivo pero siempre asociado a las señales vibratorias el nombre lectivo era porque salen con dos dos líneas las evaluaciones las evaluaciones que vamos a tomar este este semestre se genera un 50% que va a estar a cargo del profesor del práctico el profesor más que él va a tener 50% por mi parte voy a tener otro 50% ahí está la teoría la cargo yo y en la teoría oh me equivoqué de algo puse este en la quinta sesión ahí voy a hacer el cambio porque el que está en el en el aula está con esto con sesiones esta era para el otro curso que el el vespertino que tienes toda la semana ustedes están por sesiones entonces usted va a tener la quinta sesión el primer certamen y la novena sesión el segundo el segundo certamen por sesiones ambos certamen 20% y además que igual voy a hacer voy a hacer algunos trabajos ojo que algunos trabajos se van a generar una nota y también va a tener una nota en el práctico porque yo les voy a dar un trabajo y probablemente lo van a continuar con el profe de práctica son como dos los que son así ya ya muchachos ya que no tomamos ningún break y me fui me lancé sin sin detenerme es que ahora ahora sí ya muchachos entonces como le había comentado eh agregamos un un contenido a esta asignatura digamos como el contenido cero que de alguna manera eh se encarga de 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 dar la la parte de definiciones alguno algún lenguaje de lo que está asociado ¿ya? la gestión de activos ¿ya? entonces esta esta asignatura propiamente tal se encarga de la gestión de activos pero vamos a dar cuenta que está más enfocado en la gestión de activos físicos de todas maneras también hay una etapa de gestión de activos de personas ¿ya? entonces eh para llegar a eso tal como le había comentado ¿ya? eh es que vamos a hacer una introducción a lo que es la gestión de activos ¿ya? una pequeña introducción para que quedemos más o menos claro eh de a dónde queremos llegar ¿ya? eh y teniendo la claridad que aquí ya empiezan a aparecer eh varias posibilidades de de posibles trabajos de título ¿ok? no podemos tener algunos trabajos de título a través de la implementación de una propuesta de implementación de gestión de activos en una empresa eh pero ahí va va a primar la la cantidad de material que ustedes tengan ¿ah? y la cantidad de contactos que ustedes pueden llegar en su empresa porque esta parte igual se orienta mucho a la parte de gerencia ¿eh? y a partir de ahí empieza a caer entonces si nosotros queremos implementar un la gestión de activos en una empresa tengo que ver primero el nivel donde estoy cuál es mi posibilidad de comunicación hacia arriba en esta organigrama muchas veces eh estructural ahí tradicional ¿ah? que la jefatura para llegar hasta la jefatura superiores se hace difícil pero hay otras empresas que su estructura organizacional es más sencilla más abierta más moderna la comunicación y la misma cultura organizacional me permite poder generar estas propuestas entonces eh vamos a tomar algunas definiciones ¿ah? por ejemplo lo que es la organización ¿no? con con el fin de diferenciar ¿ah? eh lo que es una organización y una empresa ¿ah? la organización es este grupo social formado por personas donde vamos a tener tareas y vamos a tener que administrar ¿ah? y y obviamente todas estas interactúan en el marco de una estructura ¿ya? y esta estructura como lo comenté antes puede ser una estructura organizacional tradicional con con harto eh con con harta alcance y y directrice con 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 algunos límites de borde muy marcado ¿ya? eh que hacen que la que en sí la la empresa sea muchas veces muy burocrática ¿ah? hay empresas sí ¿ah? eh otra forma también que vamos a ver más adelante es cómo se se distribuye muchas veces son organizaciones eh centralizadas que hay un puro ente eh que toma las decisiones de todo tipo de compras ¿ah? no solamente las compras de un cierto UEF hacia arriba sino que cualquier tipo de compra tiene que pasar por por esta unidad ¿no? como hay otras hay otras organizaciones que son más descentralizadas ¿ah? que cada unidad toma sus decisiones propias ¿cuál es mejor cuál es peor eh se tiene que ir evaluando también hay hay buenos trabajos que se pueden asociar con con esa identificación ¿ya? del tipo de organización que tiene una empresa ¿no? la empresa en sí es una entidad ¿ah? en la que interviene el capital y el trabajo ¿ah? posteriormente a esta PPT vamos a empezar a diferenciar y entender cada uno de estos aspectos ¿ah? de alguna manera de igual lo manejan desde que tuvieron gestión de proyectos ya le hablaron alguna temática así ¿no? eh las asignaturas también de matemáticas no introducción a la finanza también se ve bien reflejado aquí van a ser más que nada algunos recuerdos de aquello ¿ah? para que no se vea que no están conectadas a la asignatura tiene que haber una línea y eso se 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 preparó con con esta carrera de que la carrera tuviese una una única en línea y que toda la asignatura fuese alimentando esta línea que es la formación de un ingeniero en mantenimiento industrial ¿no? entonces esta empresa va a ser la entidad que interviene tanto el capital como el trabajo ¿no? como factores de producción de actividades industriales o o prestación de servicios ¿no? ustedes más de alguna de su empresa prestan servicio más que generar un un producto ¿no? y y ahí nosotros vemos que en la empresa de servicio eh el el capital humano muchas veces más se le exige más ¿no? tiene que estar más capacitado ¿no? eh por otro lado tenemos el activo ¿no? que finalmente el activo es algo que tiene valor potencial o real para una organización y ojo y ahí de aquí van a aparecer diferentes tipos de activos ¿no? porque 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 vamos a tener activo financiero activo físico ¿no? activo humano ¿no? y cuando hablamos de un activo que dice que tiene valor potencial ¿no? y tal como indica posterior el valor puede variar entre diferentes organizaciones ¿no? y la parte interesada también puede ser intangible o tangible financiero o no financiero y por lo mismo se puede hablar de diferentes tipos de activos ¿no? y y el valor y el valor que le vamos a dar a ese activo va a entender también el el uso ¿no? probablemente para una empresa eh para una empresa que su su producto son cátodos de cobre ¿no? eh probablemente los activos como las bombas ya las bombas centrífugas ellos finalmente se tomen la decisión de entregar eso activo a una empresa externa ¿no? porque no lo ven como parte de su de su línea de su cadena de valor ¿no? pero para la empresa que va a a prestar el servicio es lo más importante que tiene esta empresa ¿no? estas bombas centrífugas para ellos tienen un valor mucho más potencial ¿no? porque según como dígame Pedro ¿le voy a hacer una consulta? consulte mire en donde yo trabajo eh la jefatura tiene un un dicho que yo se lo refuto pero no sé si estoy también nosotros somos una empresa que explota mineral ¿cierto? explota cobre ellos lo representan así yo le digo que nosotros como gerencia de mantenimiento somos una gerencia de servicio ellos me dicen no nosotros estamos dedicados a producir cobre yo le digo que no porque nosotros estamos somos prestamos servicios de mantenimiento nuestra pega es que la operación tenga una planta con disponibilidad para la operación ¿está lleno o no? y totalmente su su empresa su empresa eh obviamente tal presta servicio de de mantenimiento ¿ya? y y la empresa mandante en la que es una empresa de producción ¿no? ahora claro que nosotros somos una gerencia más que nosotros somos un departamento de mantenimiento una gerencia de mantenimiento entonces nosotros como gerencia somos prestamos un servicio a la gerencia a operaciones por ejemplo ah ya pero tu empresa donde o sea donde tú me hablas es pertenece a la misma organización ¿cierto? claro claro somos gerencias distintas pero obviamente que uno uno no sé yo lo veo como que uno presta un servicio nosotros nuestra pega en mantener la planta y tenerla disponible para cuando operaciones la quiera utilizar es que ahí hay que tener claro que hay diferentes clientes hay cliente interno y hay cliente externo probablemente para tu gerencia el cliente el cliente que tienen ustedes es un cliente interno no es el que me va a comprar el cátodo de cobre o su cliente propiamente tal como gerencia es el área de producción usted le presta el servicio apoyo ya a esta a este departamento de producción producción habla directamente con como cliente el cliente externo y obviamente ustedes de alguna manera son como decirlo de alguna manera proveedores de su de su trabajo ahora si lo si lo vemos como una una organización claramente la organización en sí es una empresa de producción de cobre no de mantenimiento el mantenimiento son son activos dentro de ellos se encuentra el activo humano que son los trabajadores que le prestan servicio a este cliente interno que yo te que yo te estaba declarando ahora como como conllevar de que tu tu trabajo y tu trabajo eficiente como empresa como gerencia disculpa como gerencia de mantenimiento tú tienes que dar un servicio muy adecuado a tu cliente interno y probablemente a ti te van a estar evaluando por un tema de de disponibilidad por ejemplo ustedes ustedes van a van a ponerse una meta de mantener la disponibilidad de los equipos y del proceso un 93% claro eso lo ven mensualmente exactamente y probablemente así te valora a ti como gerencia probablemente a la empresa la empresa los dueños de la empresa que deben ser accionistas que probablemente no están ni en Chile el programa semanal profesor semanalmente nosotros tenemos que cumplir ciertas metas de disponibilidad disponibilidad y probablemente la empresa probablemente tal tiene que generar una producción claro también están establecidas las metas de producción semanal exactamente pero para cumplir esa producción necesito una buena disponibilidad o si no no llego pero no solamente disponibilidad este esta empresa para lograr una producción necesita también una buena tasa tasa de utilidad por ejemplo utilización utilización no vaya a ser que tienen los equipos disponibles están en buen funcionamiento pero por a veces razón hay una mala logística tienes muchos camiones cola y por ende hay cinco camiones que están esperando más de media hora para que los carguen a lo mejor tú tienes un equipo que el viejito que lo opera hoy día no llegó y no tienes con quién reemplazarlo entonces también se analiza la tasa de utilización del equipo lo otro que también buscamos ahí para lograr una producción es la eficiencia no vaya a ser de que tu equipo tenga la capacidad de diseño de generar 200 toneladas por hora pero a medida que han pasado los cinco años de operación esa eficiencia ha ido bajando y en vez de generar estas 200 toneladas por hora hoy en día están 150 toneladas por hora o sea estamos perdiendo 50 toneladas por hora continuamente todos los días y se lo multiplicamos por las horas del año o sea tenemos una gran pérdida y por lo mismo nos está costando llegar a esta producción y ahí va en que no solamente producción tiene que hablar directamente con la gente de 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 mantenimiento sino que tiene que estar teniendo recursos humanos finanzas seguridad los pensionistas etcétera para que puedan cumplir este indicador que es el indicador primario de tu empresa no de tu gerencia tu gerencia este es el indicador primario pero para la empresa tu indicador primario no es más que un indicador secundario el que prima ahí es esto exactamente eso claro y a veces a eso lo dificulta el trabajo yo creo que al al mantenimiento o a la gerencia de mantenimiento porque la producción siempre está primero entonces gran parte de las fallas son se tratan de de atacar rápido y no siempre muy eficaz sino que que opere no que quede en operación finalmente ustedes se transforman en unos bomberos apagando incendios más que generando un un análisis de lo que ocurrió para que esto no vuelva a ocurrir un análisis de causa raíz una una mejora a los procesos etcétera entonces se termina trabajando como te indicaba como bombero apagando solamente incendios y con poca gestión entonces exactamente la idea de acá es no solamente poder convencer ya a a tus a tus jefatura o que la jefatura pueda convencer a a la a la producción eh con un tema de decirle oye pero esto se puede hacer así porque va a traer beneficio ya pues que ahora después de que termines estos estos dos años este año y medio que te queda poder decir mira yo no solamente te digo que este de esta forma estás con esta forma estás perdiendo dinero sino que te voy a decir cuánto estás perdiendo y ahora te voy a voy a agregar eh eh valores numéricos ya le voy a decir mira si tú haces si tú tomas esta decisión por ejemplo de invertir en un plan de mantenimiento preventivo el plan de mantenimiento preventivo te va a costar 20 millones mensuales pero te voy a hacer aumentar la disponibilidad en un en un 2,5% qué significa ese 2,5% en dinero si eso me significa que por un porciento de disponibilidad aumento a 30 millones de pesos porque significa que voy a tener mi equipo disponible más hora para producir obviamente que te van a tener que comprar tu plan sí o sí pero ahí es donde se tienen que ajustar todos estos temas porque nosotros vamos a hacer ejercicios ya en esta asignatura asociado a la disponibilidad y cómo esa disponibilidad hace aumentar esto pero la disponibilidad no es lo único porque también tengo que ver qué pasaría con la tasa de utilización con la eficiencia y ojo que si yo genero buenas mantenciones buenas buenas infecciones buenas estrategias de mantenimiento preventivo yo también voy a estar aumentando la eficiencia de mi equipo porque lo voy a tener a mi equipo en mejores condiciones esto va a ser va a ir por otro carril va a ir por un carril más de programar de buena manera de generar una logística adecuada pero por lo menos ya con estos dos ganamos bastante son pasos que va a tener que ir dando la empresa de forma paulatina en sí como siempre usted ha escuchado los recursos que tiene una empresa siempre son escasos y por lo mismo cuando usted tenga una 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 brillante idea se le se le se le prendió la ampolletita y dijo mira tengo esta idea de generar este plan porque vi una problemática y usted va a pedir probablemente los recursos para que esta idea se pueda implementar tú estás pidiendo esto pero a ti la empresa te va a ofrecer eso porque el recurso es escaso siempre te va a decir que el recurso es escaso o sea te van a decir oye pero lo presupuesto no está presupuestado hay que hacer un presupuesto y eso ya por un año más un semestre más o a lo mejor no presupuestaste bien etcétera entonces siempre tiene que considerar que que como tu idea puede ser muy buena tienes que tratar de buscar dónde está el el equipo que al hacerle un plan entre paréntesis un plan piloto de tu proyecto te genere la mayor cantidad de beneficio entonces no vaya a elegir un equipo que no te va a traer muchos beneficios que el gasto va a ser alto pero el beneficio va a ser poco entonces ahí hay que tener el cuidado entonces en las organizaciones se manejan recursos organizacionales estos son finalmente los medios con lo que la la organización ¿ya? cuenta para poder realizar sus tareas para poder llegar al final del año y decir logré el objetivo estratégico que se dio la empresa estos estos recursos finalmente son para poder echar a andar esta planta este servicio porque a lo mejor tal como indicaba Pedro mi empresa puede ser una empresa de bienes de productos o de servicios ¿ya? sí la empresa donde trabaja Pedro es una empresa de productos pero que internamente tiene áreas que van prestando servicios ¿ya? porque a lo mejor un día la empresa de Pedro ¿ya? dice ¿sabes qué? esta gerencia la saco ¿ya? elimino a estos 20 viejitos que trabajan acá y contrato una empresa externa y que ella me preste el servicio ¿no? puede ser eh puede ser que sea una buena solución ¿ya? puede ser que sea una terrible solución porque van a ver pro y contra ¿ya? eh hubo un momento en que en que Chile generó mucho este trabajo de externalizar de externalizar todo ¿ya? eh por un tema de tantos legales de los de los mismos trabajadores que finalmente tenía tu planta de empleado era se achicaba ¿ya? por ende tú hacías que la empresa mandante se preocupara de la situación de los trabajadores eh y más o menos en el dos mil ocho aparece la ley de subcontratación que que volvió a a a refundar un poquito y equilibrar y equiparar un poco la la cancha generó esta este el tema que las empresas son solidariamente responsables las empresas mandantes son solidariamente responsables de los trabajadores contratistas porque se trataban de 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 limpiar las manos frente a accidentes frente a cualquier cosa ¿ya? y y por suerte se generó esta ley y hoy en día muchas y muchas empresas de lo que habían externalizado ahora eh vuelven a internalizar muchas de estas actividades ¿no? que es un es un problema no menor el el tema de 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 externalizar muchas actividades porque eh la empresa mandante o sea disculpa la empresa mandante va a pedir externalizar algo va a llegar una empresa contratista y esa empresa contratista eh no siempre genera eh la contratación de personal capacitado ¿ya? eh y y es más una empresa uno puede ver algunos estudios de la fuerza laboral minera de los últimos años y tú puedes ver que los trabajadores de empresa mandante eh la los años de que se mantienen la empresa la la rotación la rotación de de empresas de trabajadores de empresas mandantes están cercanos a los trece años doce coma cinco años ¿ya? y la de empresas contratistas eh llegan a valores muy risorios más o menos cinco años ¿ya? si mal no recuerdo sí cinco años ¿ya? eso ustedes los pueden ver en los en los estudios anuales de la fuerza laboral que entrega Cochilco la misma Sonami hace su estudio ¿ya? y y y ahí se dan cuenta de que el el trabajador de empresa contratista va y viene en diferentes empresas entonces cuando la empresa mandante contrata una empresa externa no no la empresa externa no o contratista no va a poder responder con el capital humano requerido porque es es muy volátil hay mucha rotación ¿ya? obviamente hay empresas emblemáticas ¿ya? la grande empresa que prestan servicio por ejemplo Caterpillar Comaxu que ahí sí esta empresa mantiene una rotación también como de diez años ¿ya? que se mantienen los los trabajadores en esta empresa que va generando que ese trabajador lo toman de que salió al colegio y lo van formando y tienen un especialista ¿eh? ahora no todos pueden hacer eso no todas las empresas hacen ese ese trabajo y por lo mismo llegó un proceso a la inversa hoy en día que se ha tratado de de internalizar algunas actividades por lo mismo vamos a tener los recursos asociados a a diferentes factores como lo indica Chabanetto ¿ya? habla de los factores de la naturaleza que en sí es la transformación de lo que son las materias primas los materiales para lograr ¿ya? un un producto ¿ya? o un servicio por el otro lado tenemos el el capital ¿ya? que es el 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 recurso económico ¿ya? el recurso económico para pagar ¿ya? para pagar por esa transformación ¿ya? esa transformación de una materia prima a un producto se hace mediante energía ¿ya? y esa energía la tengo que pagar ¿ya? porque va a ser energía física energía eléctrica eh mediante energía calorífica algo voy a tener que generar ¿ya? para transformar esa materia prima en un producto ¿ya? el capital entonces me va a entregar ese medio de pago ¿ya? para poder adquirir ¿ya? en primer lugar esa materia prima para pagar esa energía que requiero para transformar esa materia prima en un producto y también para pagar los sueldos ¿ya? para poder pagar los sueldos ¿ya? de mis trabajadores que su fuerza me van a poder generar el trabajo necesario para poder hacer esta transformación ¿ya? que habíamos indicado anteriormente entonces el trabajo en sí va a ser la acción física de poder convertir esta materia prima ¿ya? en un producto terminado ¿ya? entonces esa va a ser nuestro recurso ¿ya? que vamos a tener que tener claro nuestros trabajadores ¿ya? que son los que el capital va a tener que pagar su sueldo ¿ya? el capital va a tener que pagar energía ¿ya? para hacer esta transformación ¿no? por ejemplo tengo una pieza que llegó una pieza en bruto tengo que pasarlo por una fresa por un torno por un rectificador ¿ya? por un rectificador disculpe el trabajador hizo todo ese trabajo de pasar de una pieza de generar el fresado ¿ya? el refrentado dependiendo del proceso que se esté trabajando ¿ya? pero en definitiva la cuenta de la energía le va a llegar a la empresa y fue que esa máquina consumió energía para hacer esa transformación ¿ya? y ahí también hay que tener capital para poder pagar no solamente esa pieza en bruto que llegó que era mi materia prima sino que por la energía que tuvimos que ocupar y el sueldo de nuestros trabajadores ¿ya? ¿y por qué hago referencia a eso? porque cuando estemos nosotros haciendo los cálculos de los costos de mantenimiento ¿ya? también le vamos a encontrar vamos a hablar de lo que es la destrucción del negocio y esa destrucción del negocio está asociado a que el equipo al estar detenido lo tengo indisponible por ende esa indisponibilidad me genera en definitiva una destrucción del negocio porque yo no estoy generando riquezas con eso ¿ya? yo tengo un equipo detenido que puede ser porque está detenido por una falla que además de eso me genera otros gastos o puede ser que lo tengo detenido porque le estoy haciendo un mantenimiento preventivo independiente de una u otra igual hay una destrucción del negocio una es más alta que otra eso sí realmente y una trae más beneficios que otra o sea el de tener el equipo para hacerle un mantenimiento preventivo me está dando más vida a mi equipo pero igual hay una pequeña destrucción del negocio hay que considerarlo porque no vayamos a pensar que profe entonces hagamos una detención del equipo cada una hora y así mi equipo va a durar eternamente y va a haber poca destrucción del negocio va a haber destrucción del negocio porque vaya a tener que detener el equipo cada una hora quizás por 10 minutos y eso multiplica y va a ser mucho mucho el gasto entonces vamos a hacer el cálculo de esa destrucción del negocio del que le hablo entonces vamos a clasificar también los recursos ya vamos a hablar de los recursos y su clasificación física y de materiales ya ahí nosotros tenemos todos los recursos que son necesarios para poder operar y de ahí se va a asimilar lo que es el activo físico por ejemplo el activo físico apunta a esto a este recurso físico y material en donde son lo de alguna manera como los básicos que tenemos que tener para poder operar en una empresa para que mi mi organización pueda entregar este producto o este servicio ahí nosotros vemos el mismo terreno los materiales la materia prima la infraestructura los los equipos la máquina la la instrumentación la herramienta los repuestos todo eso son nuestro activo físico y en el y en el fractal por ejemplo en el fractal nosotros vamos a tener que subir vamos a subir vamos a subir dentro de esta de este software toda esta información de nuestro activo para poder ir generando el uso eficiente de estos activos físicos nos saco nos saco mucho con llenarme y llenarme de máquina por ejemplo pues si profe hicieron la masa inversión en mi empresa teníamos un proceso así este era el proceso de su planta y y el Q el Q que va a ser nuestra capacidad este era 100 kilogramos hora de producción de algo no sé de cebada vamos a decir que de cebada de cerveza o a lo mejor eran unidades por hora no pongamos kilos por hora sino que unidades por hora este generaba 100 unidades por hora este generaba 120 unidades por hora este generaba 50 unidades por hora este generaba 50 unidades por hora Te generaba 100 unidades por hora Entonces El sistema funciona de esta manera Ojo que El equipo que tengo ahí De 120 unidades por hora Nunca O a excepción En algunos casos podría Llegar a usar Los 120 unidades por hora Como el máximo De su capacidad En pocas ocasiones Obviamente, pero si en algún momento Podría hacer uso de estas 100 unidades por hora Pero, o sea 120, pero si lo hace Va a ir quedando Un remanente aquí de materiales ¿Por qué? Porque tú estás alimentando con 100 unidades por hora Vas a alimentar a este Este equipo Con 100 unidades por hora Este equipo tiene la capacidad De tomar estas 100 unidades por hora Y hacerle la otra transformación Recuerde que este puede ser Un torno Una fresa Una ratificadora Dos máquinas de soldar Y entregamos Una reja Entregamos Un mueble Son maderas Todas estas Este es un proceso Que corta la madera Luego Le hace las perforaciones Luego la otra máquina Hace los cortes finales Aquí se le hace El sellado Y aquí Empacan El mueble Ese es el proceso Entonces aquí tenemos una máquina Que tiene 120 unidades por hora Va a recibir 100 Siempre va a recibir 100 Y luego Él no va a entregar 120 Él va también a generar 100 Porque si entrega 120 Van a empezar a quedar remanente Que va a generar Mucho material Que va a estar ahí Molestando Esa molestia Termina generando accidente Termina generando Molestia Y falta de De comodidad Al mismo trabajador ¿Ya? Imagínense que todos los días Se vayan acumulando ahí Si 10 unidades por hora ¿Ya? En un día Ya vamos a tener Muchas unidades ahí ¿Ya? Porque esta no genera Más de 50 ¿Ya? Y él va a recibir 100 Entonces no vaya a ser Que en un proyecto Usted diga Profe Mi empresa invirtió Y compró una máquina Que genera 300 Unidades por hora ¿Ya? ¿Y qué sacaron? Si es que no hicieron El proyecto para cambiar todo Porque él va a generar Va a seguir generando De la 100 No, profe Que vamos a instalar acá Un Stop Pile ¿Ya? Una bodega Y ahí vamos a Ya, pero ¿Con qué fin? ¿Con qué fin, profe? Es que esta Es que esta hora La voy a poder detener Para hacerle mantenimiento Ah, ya ¿Cuánto tiempo Pretenden detenerla? Una Una vez a la semana Y Y Y No te va Los cálculos Voy a hacer los cálculos Para ver Primero Para ver Cuál va a ser El tamaño De la bodega O el stop Pile ¿Ya? Pero no tiene No 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 tiene Una Una gran Ganancia El aumentar Solamente Este A 300 Unidades por hora Porque Vas a tener Mucho material Aquí en En menos de tres días Todo lo que tenía Ya acá Probablemente se va a ir acá ¿No? Eh Entonces No es Un 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 buen cálculo Y ahí muchachos También tienen que Tener ese Ese resguardo De De cuál es mi cantidad ¿Ya? De producción Que yo puedo hacer ¿Ya? Y por ende Cuando yo hago Los cálculos Asociados acá Como Q ¿Ya? Siempre va a ser 100 unidades por hora ¿Ya? Porque es No No puedo cargar más Esto ¿Ya? No puedo cargar más Esto A menos Que dijéramos Profes Que esas 20 Unidades por hora Al lado de Mi fábrica Hay una empresa Más pequeñita Que le vamos A ir alimentando Esta 120 O sea Estas 20 unidades Por hora Ellos me cobran Esto Pero Y me entregan Un producto terminado Y yo cuando salgo Al mercado Ofrezco Eso Más Más Tres ¿Ya? Me gano tres pesos ¿Ya? Por cada unidad Si multiplico Salgo 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 ganando Pero siempre Tiene que haber Una Un desarrollo Como Como el que le estoy comentando Y para eso Les Les sugiero dos cosas O sea Les sugiero una cosa Y usted tiene dos alternativas ¿Ya? La La sugerencia Es que Como primera instancia Es que ustedes puedan leer El libro Libro La meta ¿Ya? De cual También En inglés La La meta Creo Que no No lo tengo Acá Después del Break Lo voy a buscar Y lo voy a Porque Lo tenía Esta anterior Lo tenía Solamente Mi pequeña Se lo llevó Pero no tenía ¿Ya? También Si es que No tienen Tiempo O a lo mejor Lo encontraron De forma digital Y prefieren leerlo Al antiguo Ahí con 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 papel ¿Ya? Eh Hay un Un video ¿Ya? En YouTube De De este libro Es como un resumen ¿Ya? Eh Y Pongan ahí Las metas ¿Ya? Vean ese resumen Dura 45 minutos ¿Ya? Dura 45 minutos Ese videito ¿Ya? Eh En donde Es una historia Bastante interesante En donde Un Gerente De producción Eh Lo dejan a cargo De una planta ¿Ya? En donde Después de un Par de meses Le dan el aviso De que su planta En seis meses más O en tres meses más Va a ser cerrada ¿Ya? Porque sus indicadores De producción Están muy bajos ¿Ya? Ha sido La más baja De todos Eh La Las diferentes Sucursales Que tiene esta empresa ¿Ya? Y una Es una empresa Que Trabaja con materia prima A cero Y va generando Plancha A medida ¿Ya? O elemento A medida Que Que algún Eh Eh Cliente Lo requiera Entonces Él Eh En su línea De producción Siempre piensa En mejora Y invierte En robot Y en cosas Y se da cuenta Que han invertido En robot En mucha tecnología Pero finalmente Siempre quedan Topado Con una máquina Que es El cuello De botella El cuello De botella Clásico ¿Ya? Él no sabe Cómo resolver Eso ¿Ya? Y un día Se van a Acompañar a su hijo A una excursión Y eso es como Donde le cambia La película En su mente A este Gerente En donde Hay varios niñitos Que tienen que llegar De un punto A A Hacer Cumbre Porque Cerca de Fuera acá De la De la montaña Iban a acampar Había un Un punto Donde se iban a acampar Entonces Eran como Ocho niñitos ¿Ya? Y había uno ¿Ya? El Uno de los más El más gordito ¿Ya? Que Además La mamá Lo había mandado Con una mochila Con mucho peso Entonces Él se daba cuenta Que Varios Avanzaban y avanzaban Muy bien Pero él tenía que llamarlo A todos Ojo Ojo Espere Hay que esperar A su compañero ¿Ya? Y empieza a darse cuenta Que Este muchacho Es el cuello de botella Y se da cuenta Que El grupo en sí Para lograr la meta De llegar Hasta Ese punto ¿Ya? No va a poder llegar Más rápido Que la rapidez Que tiene El Elemento Más lento De todos Uno ¿Ya? Entonces A ver Y ahí Ve Revisemos la mochila Ya Llévate este peso Tú Empieza a diversificar El peso que tenía Este Y así Más cómodo Pero igual Igual así No iban a avanzar Más rápido Que Pero sí Se da cuenta Que este Tiene que tener Siempre A su mano Los elementos Para hacerle Más fácil El trayecto Y ahí De alguna manera Está Una Una filosofía Que se usa Bastante Y cuando Sobre todo Los japoneses Salen Al Al mundo Al mundo De producción Ellos Implementan El JIT El Just in time Justo a tiempo No es solamente El El JIT Asociado Al cliente Externo No es que Solamente Mi cliente Va a recibir El producto Cuando me lo pida Si él me dice Oye necesito Este producto En tres días más Yo Evalúo Si puedo Digo Si Se puede O no No Mi producción No me va a dar Nada más Porque El más gordito Se demora cinco días En llegar a la meta Por ende Yo te ofrezco Que en cinco días Te lo puedo entregar Pero se compromete En cinco días Si Bueno lo cumplimos Y eso que habla De que en tu proceso Esta máquina Que va a necesitar Un material Para producir Lo tiene que tener En el momento indicado La Antigua concepción De la producción Antes de De la De la integración De los De los japoneses Con fuerza En el En la producción Mundial Sobre todo de automóvil Era de que Una empresa Que generaba Productos Como automóviles Sacaba Productos En serie Pero De una línea En donde Se decía Que la empresa Empujaba La producción Y el cliente Si le gustaba El color Si no Tenía que esperar Unos tres años más Porque ahí Van a sacar Otro auto Con el color Que quería No es como No es como ahora Que Excepciones En el tiempo De la pandemia Que se hizo difícil Por un tema Más logístico Pero Si tú querías Un auto rojo Un auto asunto No se preocupe Tengo un auto allá En Calama Se lo traigo Mañana mismo Si usted paga Se lo pago Mañana llegar A otro Y ahí se cambia El punto de vista Más que de Empujar la producción Que se le llamó De jalar La producción En donde Ahí el El cliente Es el que va A tirar La producción ¿Quién quiere el cliente? Bueno Quido este Por el de nosotros No adecuaba el cliente Pero eso También dentro Del mundo interno De la empresa No solamente El JIT ¿Ya? El JIT Asociado A Al cliente externo Sino que El cliente interno Que tiene Esta máquina Que es Esa máquina Tiene que entregar El producto a tiempo Y él Tiene que entregar El producto a tiempo A las próximas Máquinas Que tiene su equipo Y se empieza a generar Todo este tema De restricciones En ese libro La primera Empieza A Analizar El tema De las restricciones ¿Ya? Entonces El Just in Time Apuntó hacia eso Y eso Cambió el escenario Cambió el escenario De De la concepción De la producción ¿Ya? Y ahí es donde Los japoneses Empezaron a A hacer Todos estos Estos cambios En las mentalidades ¿Ya? Y finalmente Los mismos norteamericanos Empezaron también A ser que No se adecuaban a ello Iban a ser derrotados ¿Ya? En 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 esta Forma de De producción De trabajo ¿Ya? Entonces Otro recurso Otro recurso Que nosotros Vamos a A ver Va a ser El recurso humano ¿Ya? Y también Más adelante Como les comenté Lo vamos a A llevar Al activo humano ¿Ya? Que en sí Es la Las personas La participación De 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 las personas ¿Ya? En los diferentes Niveles jerárquicos Desde la gerencia Los jefes Los supervisores Y por qué digo jefe En muchos lados Ya está desapareciendo Este concepto De jefe Y lo llevan más A un A un líder Pero No en todas las empresas Ha Cambiado ¿Ya? Como les comenté Hay estructuras Organizacionales Que son Más Tradicionales Que La Cultura Organizacional Y la forma De comunicarse De un nivel A otro Es muy difícil ¿Ya? Y por lo mismo Les digo Vean bien Cuando ustedes Ya tengan La intención De decir Mira me gustaría Transformar Esta idea Que vi con el Profe Baldi Asociado a lo que Es la gestión De activos Me gustaría Implementarlo En la empresa Me trae ese tema Lo hablamos Y le voy a hacer Un par de preguntas ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es el clima laboral? ¿Cómo es el ambiente laboral En su empresa? Y si usted me dice No, profe Para Para hablar con el gerente Hay que pedir horas Y tiene como Tres años más Para que lo atienda Le digo Desde ya No, mejor Busque otro tema De trabajo de título Le va a ser imposible Porque aquí Va a necesitar Mucha información Que está Muchas veces Resguardada En una empresa No todos Tienen La La facilidad De De entrar Por ejemplo A la información Del objetivo estratégico Corporativo En otras empresas Son muy abiertos Pero hay otras no Hay que estar ahí Evaluando Para que su trabajo De título No No vaya a quedar A mitad de camino El trabajo Era muy buena idea Pero por temas externos De falta de información No pudo Lograr Porque aquí Aquí uno podría decir Profe Pero si ya No tengo Mea información ¿Podría inventarla? ¿Puedo maquillarla? No Es preferible Que haga algo más sencillo Pero con Con la ética profesional Que usted tiene que tener Es decir Esto es lo que tengo Esto es lo que hice Y mire Lo poco que tenía Logré Mucho mejor Que estar inventando cosas Ahora Si fuese un estudio Investigativo Uno hace Hipótesis Y genera otra Metodología De investigación Ahí Pero para un trabajo De título Y asociado a esto Tiene que tener Esa información Paloma tenía Una consulta Pensé que tenía No profesor Ah ya Otro Otro recurso El financiero Que finalmente Va a ser El que Va a poder Hacer mover Todo esto Porque Para poder tener Un terreno Para comprar Un equipo Necesito la parte Financiera Que Es El que me da La garantía De De la operación Tengo que pagar Sueldo Tengo que pagar Energía Tengo que Adquirir Recursos Tengo que Adquirir Máquinas Y ahí está Lo que es El capital Los créditos Las inversiones Los flujos De dinero Muy asociado Aquí va a estar La parte De un flujo De cajas Que van a tener Que hacer En su proyecto Su trabajo De títulos Debería ir Con una Evaluación Económica O una Evaluación De costo Una evaluación De costo De una Evaluación Económica Disculpe Tendría que Usted entregar Indicadores Económicos Ahí tienen Todo lo que Ricardo Ciudad Probablemente Le habló En gestión De proyectos Que tiene que ir De la mano Con su trabajo De títulos Recuerden que usted Es un ingeniero Y por más Que sea muy bonito Su plan De mantenimiento Los profesores No No le van a aprobar Su trabajo De títulos Si no está La otra parte Económica Porque esto va a pasar Lo mismo en tu empresa En tu empresa Tú vas a llegar Con la brillante idea De decirle al jefe Mira jefe Aprendí esto en la U Estamos viendo Cómo Se hace el análisis De vibración Así que estamos Ok E implementémoslo Ya pero ¿Cuánto me sale? No sé 500 millones ¿Y cuánto voy a ganar? No sé Cómo Te van a dar Te van a cerrar la puerta A la primera Y probablemente No te van a escuchar Una idea En varios años más Entonces Tiene que ir de la mano Es un proyecto Finalmente Trabajo de títulos Es un proyecto ¿Ya? Los recursos Mercadológicos ¿Ya? Que es finalmente Lo que la empresa Siempre tiene que estar Previendo ¿Ya? Porque Es lo que quiere El cliente ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere El cliente Para poder hacer Funcionar Este Just-in-time ¿Ya? El cliente Un día Va a querer Algo azul Al otro día Este producto Lo va a querer rojo ¿Ya? Este producto Quiere que Rebote Dos metros Al otro día Quiere que rebote Un metro Dependiendo del producto El servicio Pero en sí El La empresa Se tiene que estar Haciendo cargo Constantemente ¿Ya? De 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 los recursos Mercadológicos Mediante Análisis del mercado El estudio De De los consumidores El estudio De cuáles son Mis competidores Que están ofreciendo La competencia ¿Ya? Para poder yo también Entregar un valor agregado A mi producto Porque si no Se me van a ir hacia Mi competencia Porque están entregando El mismo Elemento Pero con Con dos puntitas más Me gustó más el otro ¿Ya? Entonces En este En este recurso Es finalmente En el medio Por Por donde la organización Entra en contacto Con el usuario Con el que me va A comprar mi producto O con el que me va A comprar mi servicio ¿Ya? Entonces tengo que estar Haciendo constantemente Studio de mercado Análisis de mercado Para saber si mi producto Va En buen camino ¿No? Recuerde que el producto Tiene Un Un cierto Ciclo ¿Ya? Un ciclo A través del tiempo En donde usted Lo va a sacar Al mercado ¿Ya? Va Este La cantidad De compras Que te van a hacer Te van a comprar Mucho 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 Porque Es un producto Innovador No existe Otro en el mercado Y después de un tiempo Ya tienes competidores ¿Ya? Antiguamente Para tener un competidor De tu producto Pasaban años Hoy en día Con la entrada De los De los De los De la empresa Asiática ¿Ya? De tanto China Los indios Ya en En un En un par de meses Ya te copiaron Tu producto Y es más Lo mejoraron Entonces ahí Tu producto Decae Si es que no Hace Si tu empresa No tiene Una Un buen Departamento De innovación Y desarrollo Para hacerle Cambio constante A tu producto ¿Ya? Para mantenerlo En el tiempo Ahí tienes La Los Los celulares Que Hacen Le cambian Un color Al celular Le ponen Una Una pantalla Más Una camarita Más Y la gente Se vuelve loco Más encima Eso es apoyado Por un buen Marketing Que con este celular Vaya a ser La Va a ser Más top De todos los Top De tu amigo Y la gente Vende Compra eso Y ahí tienes Fila Matándose Para ver Quién consigue El primer Celular Top De línea ¿Ya? Y Y espero que ninguno De ustedes Tenga esa Habilidad De caer En eso En esas cosas Pero Conozco a varios Hasta profesores Que matarían Por el último Celulares No todos Entendemos eso ¿Ya? Y También No hay que dejar Afuera Que todos Estos Recursos Tienen que ser De alguna manera Administrados ¿Ya? Y Y ese Esa Administración Es parte De nuestro Día a día Es como Qué medios Vamos a usar Para poder Organizar Planificar Dirigir Y finalmente Gestionar ¿Ya? La gestión Que nosotros Tenemos que hacer Es Dónde estoy Hoy día A dónde Quiero llegar ¿Ya? Y Nuestra gestión Es saber Tomar este carro Y llegar Hasta este punto ¿Ya? Mediante El apoyo De la Administración ¿Ya? Mediante El apoyo Del recurso Humano Mediante Todos los Medios Para lograr Que esa Carreta Llegue a ese Punto ¿Ya? Entonces Ahí Nosotros Vamos a crear Planeación Organización Dirección Control Seguimiento Etcé ¿Ya? Para Dar Un poquito Ya Como finalizaste La etapa ¿Ya? Eh No No basta Solamente Con tener Los recursos ¿Ya? Hay que saber Cómo emplear Esos recursos Yo puedo tener Grandes terrenos Grandes máquinas Grandes Eh Equipos Pero si Mi Recurso Humano No ha sido Capacitado Voy a tener Falla Tras falla Tras falla O puedo tener Mi recurso Humano Muy capacitado Eh Muy Con mucha Hora De certificaciones De simulaciones Pero tengo Equipos Muy Muy Eh Anticuados Poca Poca Tecnología Entonces Tengo Gente que se va A aburrir Y va a volar Va a buscar Otra empresa ¿Ya? Entonces Eh Esta sinergia De Habla De De Tener La capacidad ¿Ya? De De Saber Emplear Rentablemente Estos recursos ¿Ya? Y ahí Tengo Mis activos Y mis capacidades ¿Ya? Los activos Organizacionales Son los bienes Que acumula La organización Como resultado De la inversión Por ende El capital Humano De que yo Capacité A una persona Esa fue una inversión ¿Ya? Esa herramienta Que se compró Esa fue una inversión Ese edificio nuevo Que se ha comprado La La empresa Es Una inversión Y queda Acumulado ¿Ya? En el Pudiendo ser Ustedes tuvieron Introducción a la finanza Le hablaron De los activos Los pasivos El patrimonio Me imagino Entonces Ahí Se va Llevando En el balance Anual Esto quedó Entonces En ese nivel ¿Ya? Y por otro lado Tenemos las capacidades ¿Ya? Las capacidades Son el conjunto De complejos De habilidades Y aprendizajes Colectivos Por ende Se va Aprendiendo Se va Generando Un Un know-how En varias de estas líneas En el Know-how Por ejemplo De lo mercadológico Del marketing Probablemente Alguna vez Su empresa De servicios Apostó Por una publicidad Y le jugó Totalmente En contra De ahí Sacó Un aprendizaje Ese aprendizaje ¿Ya? Lo tienen que llevar Hacia el futuro Si no Mantiene Esa Esa historia Va a volver A cometer Esos errores Si alguna vez Compró Equipo De una marca X Y le resultaron Pero Un fiasco Porque En dos años Ya estaban Todos deteriorados Mucha falla Poca información Poco servicio técnico Poca asesoría Del fabricante El fabricante Después los buscó Y ya se había Había cerrado Eso tiene que también Ser un aprendizaje Para no comprar Más esos activos físicos De esa marca Y quizás Gastar un poquito más ¿No? Pero al fin Del ciclo ¿No? Te va a salir Más beneficioso Haber comprado Un equipo más caro Entonces Hay que mantener Estos dos Estos Esta sinergia Entre el activo Y las capacidades De lo que va Aprendiendo ¿No? Eh Y eso Ese aprendizaje No es El aprendizaje De Una De una persona ¿No? No es el aprendizaje Del gerente No Es de En sí De la organización Como la organización Va aprendiendo De todo esto Entonces Muchachos Voy a Voy a determinar Aquí un poquito Porque Acaba de ingresar Hace unos minutos El profesor Que va a ser La parte De 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 La práctica Entonces Antes de De darle Un 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 tiempo Para que se presente Eh A dónde Quiero llegar Con esta primera PPT Entonces Vamos a ver La próxima sesión Todo lo que son Lo activo Y también Las capacidades Vamos a hacer Un análisis De la ISO 55.001 Ojo Que también He guiado Trabajos de título De alumnos Que Han generado Generado planes De mantenimiento En base a la ISO 55.001 También se puede ver ¿No? Este es una Una ISO Bastante reciente En el 2014 Apareció ¿No? Creo que hasta el momento No ha sido Actualizada Pero Sé que está En proceso De actualización Ahí vamos a hacer Más o menos Un barrido De los requisitos Que pide la ISO ¿Ya? Eh Luego Vamos a ver Alguna Terminología ¿Ya? Vamos a dar cuenta Que Por ejemplo En Chile Hay 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 decretos Con fuerza de ley Que Que toman La misma ISO 55.001 Y lo están Implementando Para Algunos sectores Ahí para El El sector Donde Se desempeña Don Ricardo ¿Ya? Don Ricardo Ávila Que Del sector Eléctrico ¿Ya? Eh Se Se hace Incapié Acá En En este Pliego técnico ¿Ya? De operación Y mantenimiento Y asocian A ISO 55.000 55.001 Y 55.002 ¿Ya? Eh Vamos a ver Todo este barrido ¿Ya? De Lo que son Las Eh Los activos Como El La introducción A A la gestión De activos ¿Ya? Y la parte De auditoría ¿Ya? La Van a ver Entonces Con El profesor Raimi Vázquez ¿Ya? Eh Está A La espera De De presentarlo Entonces voy a dejar de compartir ¿Ya? Ahí Les presento a Al profesor Raimi Vázquez El Sí Ahí sí te escucho Hola a todos Hola Carlos Colegas Hola Alumnos Espero que estén Todos bien En esta tarde Viernes Bueno como Dice Carlos Yo voy a encargarme De Eh Hacer la parte Práctica Del curso Eh De Tratar de llevar A lo Lo más cercano A la realidad El aprendizaje Que Que obtengan Aquí Eh Tratar de aplicarlo A la planta A distintas industrias Ojalá No solo Quedarnos en la minería También Tratar de trabajar En otro tipo De industria Por ejemplo Industrias Donde tengo experiencia Como energías renovables Bueno minería Alimentación Etcétera Ya la gestión de activos Es Eh Universal Calza en cualquier industria Digamos Y es súper importante Aplicarla Eh Bueno yo soy Raimi Vázquez Nombre significa fiesta Eh Porque seguramente Se lo van a preguntar Nombre raro Por lo general hay que aclarar De qué significa Me cae como anillo el dedo Es que bueno Me encantan Las fiestas Digamos Eh Soy ingeniero mecánico Y Eh Soy magíster en gestión de activos Mantenimiento Eh Me dedico A También trabajo en la industria Tengo una empresa Que Con la cual Eh Estamos Haciendo Una locura Que es Inteligencia artificial Aplicada al mantenimiento Y al Y a la confiabilidad Ya es algo nuevo Pero que Eh Está pegando con mucha fuerza Hoy en día Y para el futuro Así que ahí estoy bien metido En todos los modelos Predictivos Y Haciendo que las máquinas Me digan Mi idea es que la máquina Me diga cuándo le duele Y dónde le duele Así que A eso me dedico Tengo Dos proyectos Corriendo en estos momentos En dos mineras Y Eh Retomé La parte académica Tengo Alrededor de 12 años De experiencia enseñando Que es lo que más me apasiona En En la carrera En mi carrera Eh Y siento que la parte Aplicada La parte práctica Que tengo Que siempre ha sido en paralelo Me sirve mucho para enseñar La idea es enseñar sobre Casos reales Casos que están ocurriendo Sobre todo los que Yo mismo estoy armando Entonces Eh Esa es mi Mi filosofía de trabajo Digamos Hacer lo más práctico Eh El aprendizaje posible Dentro de lo que se puede Así que Eso Eh Espero que tengamos Un Sesiones Eh Entretenidas Siento que la entretención Y un buen ambiente Facilita mucho el aprendizaje Y Esa es la idea De tener una atmósfera Colaborativa Hacer trabajo en grupo La metodología Eh Que me gustaría ocupar Es la metodología De casos Cierto análisis de casos En grupos Eh Ver cada Cada sesión Un caso práctico Podemos desarrollarlo juntos Van a tener algunas Tareas de casos A desarrollar En grupo Etcétera Eh Creo que Con eso estoy Más que presentado Profesor Carlos ¿Qué dice usted? Totalmente Hay Hay muchachos Para Clarificar un poquito El El horario Para Para que Tengamos claro Cuando Entra Va a entrar Un profesor O O sigue otro ¿Ya? Eh Nuestras Actividades ¿Ya? Eh Vamos Vamos a estar De las once y media ¿Ya? Hasta La una Veinticinco Una veinte En donde Eh Tenemos Este Este descanso Para almorzar ¿Ya? A partir De las Catorce Treinta Volvemos ¿Ya? Volvemos Y Eh Conmigo Llegamos Hasta Las cuatro Cincuenta Cuatro Cuatro Cuarenta y cinco Más menos Para que también ahí Ustedes tengan Un Un descanso Y que a partir De las cinco Eh Con el profesor Reimi Ustedes Comiencen Las actividades ¿Ya? Entonces Ahí con Con el profesor Eh Tendrían Hasta las Nueve Cuarenta y cinco ¿Ya? Ahora Eh Todo obviamente Son Son temas que En el día a día Se van evitando A lo mejor Eh Van a ver Algún trabajo Que Que Reimi Y si ya muchachos Esto da para más Más días Eh Reimi Tiene claro Cómo es el El proceso En donde ustedes Eh Se están educando Que No es un No es una Carrera clásica De De luna a viernes ¿Ya? Eh Y por lo mismo Ya lo hemos conversado Con Reimi El mismo tema De De que estas actividades Son más de De tratar de hacer Todo el trabajo posible Aquí En En El día Viernes ¿Ya? Y dejarlo menos Para Para Las dos semanas Que Eh Ustedes No van a estar Con clases Pero Igual Igual Hay Hay trabajo Que se van a tener Que hacer En 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 Formato De De Trabajo No presencial ¿Ya? En donde ustedes Con su grupo Van a tener que estar Desarrollando Un trabajito Extra Eh No sé Pues se van a juntar El mismo domingo Terminado las clases O se van a juntar El martes que viene O a la próxima bajada Para preparar algo ¿Ya? Eh Y Y Y ahí Traten de De organizar Bien Yo me imagino Que ustedes Ya tienen Un buen grupo Consolidado ¿Ya? Los grupos Más menos Que vamos a estar Desarrollando Con 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 Remy Son Son entre Cuatro A cinco Estudiantes Por grupo ¿Ya? Eh Tal como indicaba Remy Son casos En donde se necesita Eh Más análisis Más visiones Eh Más trabajo participativo En donde ahí Nosotros esperamos Que Que en esta Asignatura Usted pueda también Ir desarrollando Todo eso ¿Ya? Entonces Eh Eh No No hemos Concentrado Con Remy Con 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 Esa Funcionalidad De De que ya En la próxima sesión Ustedes van a Van a tener una actividad ¿Ya? De De auditoría ¿Ya? Eh Van a ver Todo el proceso De auditoría Y un caso Que van a hacer Con Remy Para Para generar También una auditoría Idealmente Si Si usted le dice Al profesor Profe Yo tengo algo Ahí en mi empresa Cambiamos el tema Y no hay problema Si Nosotros traemos Temas preparados Pero Si su tema Eh Nos trae Más Más beneficio ¿Ya? Tanto usted Eh Usamos su Su caso ¿Ya? No No hay problema En eso ¿Ya? Eh Pero lo importante Es que Que se puede Ir desarrollando Esta sinergia Entre Entre el grupo ¿Ya? Y recordando Que Ya la Ya la auditoría Da para un tema De trabajo De titulación Si usted Reconoce bien Aquí con Remy Cómo se hace El procedimiento Piénselo Que lo puede Llevar A Un trabajo De título ¿Ya? Yo he hecho Dos Procesos de auditoría Como trabajo De título Ambo En En clínica No más He hecho más Creo que cuatro Como trabajo Título Eh Dos Tres de ellos Han sido en una Clínica Y traen hartos Beneficios Obviamente No se hace La auditoría Al A los Viejitos Que van a operar Sino que a todo El proceso De equipo Que mantienen Eh Una clínica En funcionamiento ¿Ya? Las calderas Las intercambiales De calor Las calderías Las bombas Hay un mundo En los hospitales En las clínicas Que uno no los ve Eh Que están normalmente En los subterráneos ¿Ya? Pero que se tiene Que mantener Y ahí tenemos Que ver Cómo está Esa empresa Para Esa 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 gesta De De lo que Es la mantención ¿Ya? Eh Entonces Cuenten con Con todo eso Eh La La próxima sesión Ya Ya Va a dar El inicio De De ese trabajo Y Y Estamos entonces A A tiempo Para Para que Cualquier duda Eh Ahí Rey Y yo A los muchachos Eh les voy a enviar tu correo también prontamente el profesor también va a poder compartir el aula conmigo en este instante está en ese proceso mientras estoy yo nomás como usuario del aula pero ahí cuando la vicerrectoría ya dé el ok para que le hagan el ingreso al SIGA y con eso entra al aula y así también Raimi va a tener ahí un espacio para ir subiendo material propio de lo que son las actividades prácticas van a estar las unidades y va a haber una unidad que va a ser la unidad práctica y ahí va a subir el material el profesor y obviamente ahí también van a tener el correo ¿Alguna consulta muchachos? Por mi parte no profesor Ya Por mi parte tampoco profesor Ya va claro Perfecto Entonces muchachos por nuestra parte yo igual me despido voy a generar los últimos trabajos de gestión de la carrera para que Raimi ya quede listo y Raimi imagino les vas a enviar información yo tengo los correos de los muchachos igual te envío el correo para que estén atentos al material que vamos a enviar en estas primeras dos semanas que va a ser más de más por correo que por el que el aula en algunos casos obviamente si tú me mandas algo Raimi yo lo subo inmediatamente a la plataforma Perfecto Sí yo estoy preparando material para ustedes relacionado con el tema de las auditorías de todos los tipos que hay digamos en mantenimiento y sí pues les voy a voy a mandar por correo voy a subir en el aula dependiendo como usted tomando a Carlos pero ya tengo correo al menos de la universidad que es mi nombre arroba usm.c así que al menos el correo ya está operativo sí estoy operativo con correos y cualquier consulta por ese medio sí estoy claro Carlos por mi parte ya y muchachos por eso les dejo en el chat el el correo que debió haber quedado así ¿cierto? Sí ya ahí lo estábamos generando ya ya apareció ya el el correo y eso ya te va a permitir probablemente el martes actualiza el aula y el martes vas a poder tener ingreso al al sistema Perfecto de todas maneras yo voy a preparar ahí el aula para que esté tu parte y ahí subo el material que me esté enviando a los muchachos Perfecto Otro tema yo les comentaba a los muchachos que quizá en unas unas dos no en unas cuatro sesiones más quizá voy a desarrollar un trabajo híbrido ¿ya? pero pero en tu caso como es más de práctica dudo que vaya a necesitar una clase más más híbrida entonces este semestre online para para los muchachos residencial vespertino ¿ya? pero igual es bueno ir un poquito tomando en algunas horas de híbrida si es que algunos de ustedes tienen la la posibilidad de asistir a a la U ¿ya? porque yo creo que ya el próximo año las clases van a van a ser presenciales y obviamente sobre todo la asignatura después del trabajo de títulos que ustedes tienen que hacer presentaciones y que eso ya ya está la presencialidad absoluta sí por mi parte yo prefiero hacer clases presenciales mucho más más cercano el vínculo digamos y el aprendizaje pienso que es bastante más fácil de obtenerlo pero esta modalidad también tiene otros recursos que son bastante entretenidos aplicaciones etcétera así que bien muchachos entonces recuerden estar revisando uno el aula ¿ya? yo creo delante entre mal al aula entre al al aula de los de los diurnos ¿ya? el aula el aula de ustedes ¿ya? la que no está a la cara el andresco yo me metí donde estaba la 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 del andresco el andresco en el diurno pero acá no pues este gestión de aquí está esa el 301 y el 303 en los vespertinos y ustedes los los residenciales entonces entran a a esta ahí está la unidad de introducción al mantenimiento por ejemplo ahí estaba el link con que entraron a la clase de hoy día ¿ya? eso es lo otro antes de cuando tengamos estas clases ¿ya? yo voy a abrir aquí la clase residencial a la 11 de la mañana y cuando yo me retire yo voy a dejar grabando y voy a y voy a dejar como hospedador a Raymi entonces yo hago el video y después Raymi hace el suyo yo por ejemplo ahí Raymi cada cada profesor toma la decisión hay hay decisiones para subir el video final de la clase ¿ya? por ejemplo yo uso un canal de YouTube que me hice y subo el video con el nombre de la asignatura la fecha ¿ya? pero también hay otros que lo suben al OneDrive y por ejemplo ayer hablaba uno que le daba vergüenza que todos lo vieran masivamente entonces él sube el OneDrive y le da la dirección solamente a su alumno ¿ya? otros no otros yo por lo menos tengo mi canal de YouTube y lo subo ahí y ha servido hasta exalumnos que lo han usado así que yo por mi parte no tengo problema pero ahí tú andas viendo Raymi que se te hace más factible para subir perfecto perfecto como te indico una vez que uno termina voy a detener la grava